donde es asesor de políticos y formaciones políticas. De manera continuada, desde hace más de 10 años, es autor y ponente sobre sus ámbitos de experiencia y participa como profesor en distintos cursos y máster sobre comunicación política de distintas universidades. Entre ellas, la Universidad de Navarra, la Carlos III de Madrid, la Universidad Rey Juan Carlos, la Universidad Pontificia de Salamanca, la Autónoma de Barcelona, la Complutense de Madrid, la Internacional Meléndez Pelayo y seguiríamos un largo etcétera y me está haciendo señas para que abrevien. Voy a abreviar diciéndoles, además, que ha publicado diferentes... Bueno, publican diferentes medios de comunicación, como El País, el periódico Cataluña, Público, Cinco Días o Expansión y como libros tiene publicado Política, Mujeres Protagonistas de un Poder Diferenciado, Lecciones de Brown, Micropolítica, 32 Tendencias de Cambio y la última, bueno, Filopolítica, y la última, La Política Vigilada, sobre el caso Wikileaks, con lo cual yo creo que puede ser interesantísimo leer este libro. Antoni, muchas gracias, bienvenido al Parlamento de Extremadura y, bueno, vamos a aprender todo. Todos los internatos también están esperando aprender algo. Buenos días, muchísimas gracias por la invitación. Gracias especiales al presidente del Parlamento y a su equipo, a la vicepresidencia, por las facilidades que me habéis dado para organizar el viaje y para todo. y espero que pasemos un buen rato, que os pueda ser útil para el trabajo que tenéis que hacer en la comisión. También un saludo a todos los internautas y a los que tengáis que marcharos en algún momento, ningún problema y muchas gracias por vuestro tiempo. Lo primero que quisiera deciros es que aquí somos ahora nueve personas, ¿no? Pero el primer dato que lo he hecho como una pequeña experiencia, ¿no? A destacar es que yo he colgado la presentación que os voy a compartir esta mañana. La he colgado en mi página a las 8.45, antes de las 9 de la mañana, ¿no? Y son las 11 y casi ha tenido ya, me parece que en estos momentos, 180 descargas íntegras. No es una presentación cortita, son 110 slides, 110 pantallitas. Y por lo tanto no se contabiliza hasta que no se ha llegado al final. Es decir que casi 200 ciudadanos esta mañana, seguramente muy interesados por lo que estáis haciendo, no tanto por mi contribución, sino por lo que está haciendo la Asamblea de Extremadura, se la han descargado ya hasta este momento. Y este es un primer dato que quiero compartir. Es una buena noticia para mí, pero sobre todo es una buena noticia para vosotros. Lo que estáis haciendo despierta interés, porque la urgencia para hacer la política de otra manera es muy exigente. Y cuando hay una institución, en este caso un parlamento, que empieza a explorar las posibilidades de contribuir con la legislación a ser un gobierno abierto, o cuáles son las bases de ese gobierno abierto, hay interés. Interés mediático, interés ciudadano, interés técnico, interés político. Por lo tanto, yo creo que es bueno que tengáis esa perspectiva de que estáis haciendo que va a ser algo muy útil para vuestra comunidad, para las instituciones democráticas de esta comunidad, pero que también está despertando interés en la ciudadanía y en otros contextos. Entonces, es una buena noticia y os la quería compartir, digamos, desde el primer momento. Yo he preparado muchos materiales que os los voy a dejar todos a vuestra disposición. Podréis utilizarlos como os parezcan y espero que os sean muy útiles. Y si os parece alguna intervención larga sobre una exposición que he preparado y después atiendo las preguntas que tengáis a bien hacerme. Y si entran también preguntas por internet, entiendo que eso la otra vez también fue posible, pues lo atenderé encantado. Vamos allá. Quiero hacer una exposición basada en estos seis puntos. Voy a hablar sobre el concepto de la transparencia, sobre la vigilancia en nuestra sociedad, cuáles son los contextos que hacen que la vigilancia sea un elemento central en los contextos democráticos, qué retos y oportunidades, qué retos y oportunidades ofrece la transparencia para la política. Y os traigo, en el punto EIF, una especie de aproximación a cómo organizar un Parlamento abierto. Y permitidme que os haya traído esto, porque a pesar de que la ley habla sobre gobiernos abiertos, ya os avanzo que, en términos de transparencia, todo lo que hagáis en esta casa, en la Asamblea, para hacer prácticas, procesos, metodologías de apertura y de transparencia, va a tener un gran impacto ejemplar sobre el conjunto de las instituciones y sobre el conjunto de las áreas de gobierno de la comunidad. Por lo tanto, entre comillas, no os esperéis a la ley. La ley que siga su proceso, pero el Parlamento puede hacer muchas cosas que van en la dirección de transparentar, de hacer más próxima, más comprensible, más fácil la lectura de vuestra actividad. Si ganáis la batalla de la apertura de la actividad parlamentaria, es más fácil, seguramente, que el conjunto de las administraciones y de las áreas de gobierno puedan incorporar la transparencia y las prácticas de la transparencia, sea cual sea el nivel de desarrollo de la ley, el nivel de cumplimiento o exigencia de la misma en su actividad. Esto de la transparencia no es, entre comillas, una moda ni una modernidad. Está en el ADN de la política democrática, en el ADN de la Constitución y de las constituciones más relevantes del mundo. Y es que, a pesar de que los diputados, nuestros representantes y nuestros gobiernos, tienen unas competencias y tienen unas responsabilidades delegadas por los ciudadanos, la única manera de garantizar que esa actividad delegada, que esa actividad representada, sea permanentemente legitimada, es con proximidad hacia la ciudadanía. Es decir, la delegación que recibís por soberanía popular para que representéis a los ciudadanos durante cuatro años, no es un compromiso permanentemente de bidireccionalidad, de proximidad, de cercanía, de relación. No os han encargado un trabajo. Sí que os habéis presentado con propuestas políticas y con programas políticos, pero la representación no es, toma un encargo y vete, y de aquí cuatro años daré rendición de cuentas. En todo caso, los ciudadanos después, en el proceso electoral, tomarán su decisión sobre si habéis hecho bien o no el encargo. No, no. Esto no es un trabajo. La representación democrática no es un encargo. Es un compromiso de relación, que es otra cosa. Esta es la naturaleza del trabajo. Por lo tanto, no se puede asumir como una delegación, digamos, en donde hay un principio inicial, que es la delegación a través del voto, y después una rendición final, que es la rendición de cuentas, o el nuevo proceso electoral. Por lo tanto, la transparencia, la proximidad, la relación democrática con la ciudadanía, están en el ADN de vuestro trabajo. Romper esto o alimentarlo, ignorarlo o favorecerlo, es parte del desafío democrático al que se tienen que enfrentar los gobernantes. Y la segunda cosa que os quiero decir es que tener ley es mucho mejor que no tenerla. Y por lo tanto, espero que esta comisión y que el Pleno, y que haya una, no es una mayoría cualificada, sino una gran mayoría, unánime si es posible, un gran consenso institucional alrededor de la ley, pero esto, lo que diga la ley, no solamente va a quedar garantizado por el texto, sino que va a quedar, sobre todo, garantizado por la praxis política. Si hay algún terreno en donde la praxis política es la garantía del cumplimiento de la ley, es la transparencia. Si tenéis una ley que os comprometa, pero vuestra práctica política, vuestra cotidianidad política, vuestras actitudes incluso, vuestras formas, no han interiorizado la trascendencia de lo que significa la ley, tendréis una ley, incluso tendréis datos abiertos, publicaréis cosas, pero seguiréis siendo opacos, seguiréis siendo estancos, seguiréis estando aislados. Esto no va solo de abrir, va de entrar y salir, va de que entre el aire y que salgáis vosotros, va de relaciones, no solamente va de apertura. Por lo tanto, la transparencia es imprescindible que se haga sobre la base de la apertura, de la apertura de la información, de los datos, de la accesibilidad de la misma, pero sobre todo es un modelo de relación con la ciudadanía. Por eso he puesto Tomás de Fersón al principio. Si abrís, pero tenéis una relación cerrada, el contraste, el choque será brutal en términos políticos y en términos mediáticos. Por lo tanto, sí, estáis trabajando en una ley, pero más importante incluso que la ley es generar la praxis política, la pedagogía política, las actitudes políticas que hagan que el conjunto de esta Asamblea, de los miembros de la Asamblea y el conjunto de las instituciones políticas de la comunidad entiendan que ha llegado un nuevo tiempo, hay un nuevo momento, unos cambios imprescindibles para establecer nuevos modelos de relación. Evidentemente que la ausencia de una ley impide la vigilancia y la denuncia, puede favorecer la percepción de la corrupción, fomenta la desafección entre instituciones y ciudadanía, impide el conocimiento de vuestra función pública, es decir, la ley todo eso va a favorecer y va a trabajar con estos conceptos. Pero insisto, es como quien quiere hacer una política digital con mentalidad analógica. Pues si tenéis una ley de transparencia pero vuestra mentalidad es cerrada, el choque será brutal en todos los términos. Esto es muy relevante en cualquier momento, pero ahora en este contexto de crisis económica, de alguna manera de desafección política, de crisis respecto a la representación democrática, de desafíos para la nueva re-legitimación de la política en la sociedad moderna, tenéis que saber que lo que estáis haciendo o lo que no hagáis estará permanentemente vigilado por una sociedad que es cada vez más exigente, mucho más crítica y que tiene mucho más poder. Y esto es muy relevante porque no tenéis una representación para poder hacer durante cuatro años aquello que creáis que conviene hacer en función de vuestro programa o en función del poder que tenéis. No, no. Estáis en una situación en la que durante los 1.400 días largos de la legislatura vais a tener una observancia política permanente, no solo entre grupos, no solo entre los medios y la actividad política, sino directamente entre los opciones y vuestra actividad. Es decir, vais a un entorno de alta densidad digital, de alta densidad conectiva en la sociedad, con una gran capacidad de vigilancia sobre lo que hacéis. El gobierno abierto no es tecnología. Esto es una de las cosas que quiero decir. No estamos hablando de páginas web, entre comillas, también. No solamente estamos hablando de redes sociales, también. No solamente estamos hablando de datos abiertos, también. No, no. Es política. Es una manera de entender la política. Es una manera de entender la política basada en que el principio de la delegación solo se puede relegitimar permanentemente en base a una relación, a una práctica política que permita que el poder delegado que tenemos solo se puede mantener, relegitimar y ofrecerse como servicio público en base a una permanente relación y constante con la ciudadanía. ¿Por qué esto es importante y por qué tenéis que daros cuenta de hasta qué punto estamos en una sociedad vigilante, que os va a vigilar? Porque, inevitablemente, ya lo decía Tucídides hace dos mil años, todos los poderes, todos, tienden a ir al límite de su poder. El poder tiene esta vanidad del acto, ¿no? Es decir, la muestra del poder que tengo son las cosas que hago. Y, por lo tanto, la demostración del poder que tengo es hacer muchas más cosas o hacerlas al límite del poder que tengo. Y, por lo tanto, hay una naturaleza excesiva a veces en el poder. Por eso, a lo largo de la historia, la vigilancia, el equilibrio de poderes, la compensación de fuerzas, está en la naturaleza democrática de nuestras sociedades. ¿Por qué es que, si no, el poder tiende siempre a ir al límite de su poder? Por lo tanto, hay una vigilancia entre poderes, eso es la clave de nuestro sistema, digamos, la bóveda de nuestro sistema democrático, el equilibrio de poderes, pero también la vigilancia de los ciudadanos que consideran que el poder siempre tiende a ir al límite. Por eso, la vigilancia es importante. Esto, en la sociedad digital del siglo XXI, tiene una extraordinaria importancia. Mirad, tenemos en España y en Extremadura un ratio que ya supera el número de teléfonos móviles, de teléfonos en la mayoría. En España estamos ya casi rozando el 50% de teléfonos inteligentes, pero hay más teléfonos que los ciudadanos. Y estamos en un momento en el que la gente está reencontrándose en los contextos digitales como nuevos espacios de socialización. Las plazas y las redes son lo mismo. Las plazas públicas son espacios de socialización, las redes son espacios de socialización. Entras y sales, te encuentras con la gente, en esa misma plaza puede haber un ambiente lúdico, pero también puede haber una manifestación, puede haber un encuentro personal, pero también puede haber una reunión política. Es decir, plazas y redes es la misma naturaleza. Las redes se están convirtiendo en la plaza del siglo XXI. Por lo tanto, todo lo que hagáis en términos de gobierno abierto tiene que ser capaz de vivir con mucha naturalidad en el entorno que está construyendo la sociedad, en el entorno más importante que está construyendo la sociedad, que es el entorno digital. Si hacéis cosas que no se pueden vivir, pensar, trabajar, relacionar en el contexto digital, estaréis fracasando, aunque tengáis webs. Es decir, tenéis que imaginaros que la nueva socialización de nuestras sociedades es fundamentalmente digital. Y además vamos a escenarios muy exigentes, vamos a doblar por dos, por toda la información que se dispone en el mundo en los próximos 18 meses. Es decir, toda la información que hay de Extremadura, del gobierno de Extremadura, de la Asamblea de Extremadura, de los parlamentarios de Extremadura, antes de que acabe la legislatura, se habrá multiplicado por dos en 18 meses y por dos los otros 18. Es decir, vamos a un volumen de información tan extraordinario. Va a haber tal minería de datos disponible que no vais a tener puertas ni candados para administrarlos. Por lo tanto, vamos a un entorno de muchísima, de alta densidad informativa, de la actividad que hacemos, la generéis o no la generéis. Es decir, la información que vamos a tener los ciudadanos de la actividad, por ejemplo, de la Asamblea, no dependerá ya tanto de la capacidad que tenga la Asamblea de permanentemente ofrecer esa información en términos de transparencia, proximidad y accesibilidad. Es decir, los medios, las relaciones, los internautas, vosotros mismos, vais a generar tal volumen de información que sobrepasará, digamos, las compuertas, los compartimientos estancos o las alamedas que tengáis institucionales. Pero un volumen extraordinario. Por lo tanto, la política, tanto parlamentaria como la política ejecutiva, va a escenarios de alta densidad informativa y de alta densidad relacional. Sociedades con mucha más información y sociedades con mucha más conexión. Ese es el nuevo ADN. El nuevo tejido social es así, altamente conectable, que establece nuevas relaciones y muy denso desde el punto de vista de contenidos, de datos, de objetos digitales e información. Eso es especialmente relevante para los nativos digitales, para la sociedad, para los ciudadanos que en los últimos diez años han adquirido, digamos, su mayoría, no solamente de edad, sino su mayoría, digamos, personal, relacionada, etcétera, pero también es importante para los inmigrantes digitales. Es decir, esto no va de edades, va de contextos contemporáneos. Es irrelevante la edad que tengáis, lo importante es la actitud que tengáis. Y la actitud que tengáis o es fuertemente conectada con el momento social que vivimos o si no el choque estará, digamos, será muy evidente. Y aquí sí que hay una punta. Las instituciones políticas en su conjunto, las ejecutivas, las parlamentarias, y permícime que os lo diga con toda franqueza, los partidos políticos, su estructura, su organigrama, su concepción, sus lógicas, son profundamente analógicas. Pero no estoy hablando de tecnología, estoy hablando de jerarquías, de modelos de relación, de mérito, de formatos de comunicación. Es decir, si hay un terreno en el que el choque puede ser muy duro, como estamos viendo en términos de desafección, es en las instituciones políticas. Porque de todas las instituciones sociales son las más analógicas mentalmente y tecnológicamente hablando. Por lo tanto, el desafío es muy grande para vosotros. O sea, una sociedad que tiene unos nutrientes de alta conectividad, de alta densidad, y unas instituciones públicas que dice representar a esa sociedad y que trabaja en términos de bien público, de servicio público, de interés público para ella, que tiene un ADN, una estructura que es totalmente diferente al de su sociedad. El choque es inevitable. Y por lo tanto, la defensa numantina que puede tener las instituciones, la tentación de la defensa numantina que pueden tener las instituciones públicas de su actividad es muchísima. Y el recelo, la desconfianza por parte de la ciudadanía aumenta. El modelo organizativo del siglo XIX y XX es el del centralismo democrático, el de la delegación democrática, pero el del siglo XXI es el del talento compartido, el de la inteligencia colectiva, es un modelo asíncrono. Por lo tanto, lo que quiero poneros muy en evidencia es que los retos a los que tenéis que enfrentaros en esta ley y, como decía, no solo la ley sino nuestra práctica, es cómo acompasar lo que hacéis a la contemporaneidad de la sociedad a la que queréis representar o a la que queréis servir. Seguro que no solamente podéis tener supuestos problemas de comunicación o supuestos problemas de, digamos, de aceptación si tenéis un lenguaje y un modelo organizativo y unas prácticas que son radicalmente diferentes a las de la sociedad, sino voy incluso un paso más allá. ¿Se puede servir bien hoy a una sociedad altamente densa, conectada permanentemente, con estos niveles de autonomía desde el punto de vista cívico, con tal volumen de información, de datos, con esa naturaleza fuertemente digital, siendo lo contrario? se puede estar, pero no se puede servir. Este es el tema central. Es decir, tenéis un poder, que es el poder que nos da la Constitución, las leyes, etcétera, pero eso es tener, ser y estar es otra cosa. Y esta es la decisión que tenéis que tomar. Si vais a conservar lo que tenéis o queréis ser y estar en la sociedad que tiene unas lógicas que no son estas. Y este es el gran desafío. El gran desafío es cómo parecernos más a la sociedad a la que queremos representar y a la que queremos servir. Y la gran pregunta es, en el caso de que no nos parezcamos, ¿podemos justificar que la servimos? ¿Podemos justificar que la representamos? Si yo no me parezco a la sociedad a la que digo representar y servir, ¿puedo tener legitimidad más allá de la legitimidad democrática del voto? ¿Puedo tener la legitimidad social día a día? ¿Los 1.400 días de la legislatura? Este es el tema. Por eso no es un tema de ley, es un tema de práctica política, de actitud política. Con vuestro permiso, ya que veo que solo el consejero me acompaña con la corbata. Yo para establecer un... Me quito la chaca. ¿Qué retos estamos? Mirad, esta ley puede hacer dos cosas, o ponerlas cortas o ponerlas largas. Esto es como cuando uno va en una carretera de noche, estamos en una cierta noche democrática para entendernos, no porque estemos en una noche antidemocrática, sino estamos en una cierta... Si queréis, en fin, no nos voy a abrumar con datos que os hieren permanentemente respecto al nivel de consideración que tenéis en la sociedad. En fin, no he venido hoy a poneros el dedo en el ojo, o sea, no he venido a tirar sal a vuestras heridas, pero en fin, voy a estar muy amable, pero como seguramente es injusto, pero tiene algún fundamento, lo que tenéis que tomar la decisión es si queréis hacer una ley que ponga las cortas o que ponga las largas. Cuando uno pone las cortas, como en esta fotografía, solo ve que hay una recta, solo ve que hay un camino. Y por lo tanto, hombre, no hay recta, no hay problema, voy a poner la cuarta, ¿no? O sea, no hay problemas, no viene nadie por delante, para adelante. Pero cuando uno pone las largas, empieza a ver más cosas, empieza a ver que al final de esa recta hay una curva, puede empezar a ver si viene un vehículo que justo además estaba en la calzada, puede ver si cruza un animalito, en fin, permitidme esta pequeña imagen, pero me parece que es simbólica y la ley tiene que tomar la decisión de si pone las cortas o las largas. Poner las largas no garantiza una mejor conducción, tú puedes ser igual de temerario, puedes poner las largas y venga la cuarta, ¿no? Pero evidentemente cuando pones las largas, si eres un conductor, digamos, responsable, lo que empiezas a tomar es medidas preventivas, ¿no? Y empiezas a actuar en función de cuál es el escenario, ¿no? Pues es, cuando hayáis aprobado la ley, que espero que la aprobéis, tenéis que saber dos cosas. Primero, que llegáis tarde, aunque lleguéis, que de alguna manera la ley llega tarde para la sociedad en la que estamos y que ya empieza a ser vieja en el momento que ya sea vigente. Por lo tanto, haced la ley de la manera que abra cuantos más principios de fondo políticos y cuantas menos concreciones específicas. Porque es muy probable que no solamente cuando llegue la ley esas concreciones queden ya desfasadas, sino que sobre todo no puedan atender el futuro. Por lo tanto, en términos digamos de práctica parlamentaria, espero que tengáis la habilidad, en fin, no tengo ninguna duda de que así será, de diferenciar reglamentos de leyes y que pongáis en la ley las largas y en el reglamento las cortas para que cada vez que tengáis un nuevo contexto el reglamento pueda prestar un buen servicio a esas largas. tenéis que hacerlo además así con cortas y largas porque aparte de esas heridas lacerantes a las que antes hacía referencia en relación con la confianza política de la ciudadanía respecto a nuestras instituciones y en particular a los parlamentarios y a nuestros gobiernos, hay cuatro retos que tenéis que tener muy presentes. primero vais a tener competencia institucional otros gobiernos lo harán mejor que vosotros en estos términos otros parlamentos lo harán mejor otros parlamentarios lo hacen mejor que otros en fin, la competencia como en la sociedad como en el mercado pues es un elemento dinámico que acostumbra a estimular ¿no? y bueno yo espero que seáis no solamente competentes para vuestras competencias en la comunidad sino que aspiréis a ser muy competitivos en términos de competencia institucional entonces esto es interesante liderar una legislación es muy útil para la sociedad a la que quiere prestar servicios esa legislación pero en estos términos liderar estas ideas en un contexto de competencia institucional de otras comunidades de otras instituciones de otros países es muy útil por lo tanto también es una buena oportunidad para el liderazgo político de esta comunidad y de estas instituciones o sea ponerlas largas y y ser ambiciosos porque seguramente es la mejor manera de atender un buen reglamento y perdón un buen cuerpo legal pero también tenéis que saber que tenéis un reto de competencia institucional ¿no? evidentemente el déficit de legitimidad política institucional os obliga al máximo esta ley si tuviéramos un contexto digamos favorable condescendiente amable simpático no desconfiado respecto a la política democrática podría ser la misma que en este contexto creo que no es decir yo creo que la ley tiene que responder también a un cierto desafío hay un déficit de legitimidad política institucional por lo tanto la ley no solamente tiene que ser competente incompetitiva sino que no puede hacerse ignorando este déficit porque es que si no si en estos contextos de déficit no hacéis la ley más ambiciosa y la que pueda intentar modesta y honestamente abordar los retos de desconfianza y de déficit de legitimidad pues entonces tenéis un problema ¿no? paso esto porque porque si no me alargo tercer reto parte de de ese déficit de legitimidad va a estar muy centrado en los costes y privilegios de nuestra arquitectura democrática el cuestionamiento de la representación los privilegios los costes de funcionamiento van a ser digamos el el caballo de Troya de dos cosas o sea es un caballo de Troya en el que va a tener dos tipos de digamos de soldados entre comentas de 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 dentro del caballo los que consideran que las mejores instituciones democráticas son las más débiles y los que consideran que las mejores instituciones democráticas son las más fuertes y vamos a estar en en esa misma melé va a haber un un espacio compartido de crítica respecto al funcionamiento ¿eh? de de los que quieren más democracia y los que quieren menos por lo tanto es un terreno si queréis escabroso un terreno pantanoso pero este es el terreno por lo tanto esta ley espero que también ponga mucha luz a todo aquello que tenga que ver con la concepción casi siempre injusta pero no exenta de partes de puntas de realidad sobre los costes y privilegios de la actividad política ¿no? y finalmente el cuarto desafío si sois abiertos como os decía no solamente es una una pose estética no solamente es una afirmación ¡ah! estoy abierto y por lo tanto me puedo ir esto está abierto ustedes entren y salgan no, no, no si estás abierto estás acogiendo y relacionándote con la ciudadanía y por lo tanto hay un cambio de relaciones muy importante si sois abiertos pero no modificáis vuestras relaciones el choque está 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 ahí muy evidente y de manera muy dura dejadme que os ponga seis cambios de relaciones que son me parecen muy importantes primero os vamos a poder vigilar los ciudadanos como nunca antes se ha podido hacer tenemos una gran capacidad de fuego tenemos dispositivos inteligentes aquí bueno, no solamente en un iPhone sino en cualquier en esta y en la anterior y en la anterior que tuve hay más tecnología que toda la que utilizó el ser humano para ir a la luna es decir aquí hay más capacidad de cálculo almacenamiento transmisión conectividad que toda la que utilizamos para ir a la luna es decir tenemos una potencia extraordinaria en nuestras manos por lo tanto os vamos a monitorizar en fin la lupa la lupa es extraordinaria microscópica va a tener un zoom total un ejemplo un ejemplo de lupa dos jóvenes franceses dos universitarios que estaban un poco enfadados porque las instituciones académicas dicen que habitualmente los alumnos copian demasiada wikipedia y poca y poca pedia para entendernos pues tomaron la decisión de decir así vamos a ver lo que copian los legisladores y han hecho esta paginita que es copié colé que es sencillita que lo que te permite es hacer un chequeo sobre el nivel de autenticidad de originalidad de los textos parlamentarios de todos los parlamentarios de la asamblea francesa para entendernos alguien coge vuestras leyes las pone en un entorno digital y contrasta el grado de originalidad calidad referencias anteriores como haciendo un chequeo este texto es un 5% original o un 85% claro es un poco diferente que sea un 5% un 85% bueno pues esto no lo ha hecho la asamblea de Extremadura no lo ha hecho la asamblea francesa no lo han hecho dos jóvenes éxito rotundo como os podéis imaginar os podemos vigilar a ver cuántos copiáis es un placer o sea en fin no sé como supongo que os dais cuenta el placer que esto puede generar y el dolor a veces van juntos placer y dolor pero en este caso placer para unos dolor para otros en fin todo lo que vais a ver ahora más de 100 referencias de transparencia ninguna está hecha por una administración pública ninguna todas están hechas por la ciudadanía estamos hablando de tecnología barata tecnología accesible tecnología potente tecnología con alta densidad y alta conectividad pues en fin oye aquí estos chicos no han pedido permiso estos franceses a la asamblea nacional francesa no han pedido permiso y así todo todo lo que veáis os lo voy a dejar para que lo podáis tener va a permitir un nivel de observancia todo lo que veis gráficas análisis estadísticas monitorizaciones métricas balances evaluaciones todo esto lo hace la gente y lo comparte y por lo tanto una buena experiencia en Italia es compartida en la red y conocemos lo que en fin todos son iniciativas cívicas ninguna es institucional y claro todas sacan los colores a la política en fin lo que no hace la política lo hace la ciudadanía por lo tanto mejor ponerse las pilas porque cada vez más la evidencia de lo que no hacéis es más palmaría cuando puedo hacerlo yo si a ti te toca ser transparente y no lo eres pero yo puedo demostrar que no me informas la distancia es abrumadora y puedo hacerlo tengo poder para hacerlo tenemos capacidad para hacerlo esto no es un encargo no habéis recibido un encargo y bye bye y de aquí cuatro años nos vemos habéis recibido una relación que es otra cosa por lo tanto todo lo que vais a ver aquí todos estos ejemplos que os dejo en fin imaginaros herramientas de este tipo para en fin os vamos a poder monitorizar es como si tuvierais una permanente cámara sobre todo lo que vayáis a hacer mejor que la pongáis vosotros que no que os la pongamos los ciudadanos esta vigilancia y fiscalización va a tener elementos de profundidad extraordinarios por ejemplo sectores lobbies sociales o lobbies políticos o lobbies económicos van a poder por ejemplo sacarte la evaluación sobre el grado de cumplimiento sobre otras normas o sobre otros compromisos de la actividad parlamentaria o de la actividad ejecutiva es decir al poder monitorizar y hacer métricas sobre la actividad puedo hacer relaciones sobre los compromisos ¿os dais cuenta? es decir si yo tengo un compromiso A estático y tengo una actividad B que puedo hacer métrica monitorizar observar y vigilar puedo evidentemente hacer la evaluación la distancia entre el compromiso y la práctica es decir la distancia entre el compromiso y la práctica va a ser analizada y observada gracias a la capacidad de métrica sobre vuestra actividad con lo cual en fin no solamente os vemos one wall 360 grados sino que os podemos abrir en canal os podemos abrir en canal en el sentido de que la distancia entre lo que habéis dicho y lo que habéis hecho la podremos ver la podremos visualizar en cualquier en cualquier concepto sea la ayuda al desarrollo sea un compromiso tecnológico en fin vais a estar sometidos a esto y evidentemente a un nivel de exigencia de información parlamentaria permitidme que os cuente algo muy que es un dato mira yo como sabéis estoy interesado por la comunicación política y yo quería tener en un quería tener todos los cuentas de correo de los parlamentarios juntas quería tener en fin para ordenarme para organizarme para enviarles un correo si quería quería tener esto quería tener sus cuentas de twitter quería tener sus perfiles de facebook y claro lo primero que fue hice es irme a las páginas oficiales a la página del parlamento a la página de los partidos a sus páginas a las páginas del gobierno y me di cuenta que no estaba esa información agregada y en el caso de que estuviera no era posible agregarla dije va a llegar a JAL me voy a organizar y hice un widget un widget en donde tengo todos los diputados del congreso más los senadores sus cuentas de twitter sus facebook su blog para poderlo insertar donde a mi me apetecía que era en un teléfono móvil o en mi página web o en mi blog insertarlo para poderlo tener no lo tenían era suyo pero no lo tenían disponible por lo tanto si era suyo pero era público lo he hecho mío ¿de acuerdo? y he hecho un widget congreso senado que es tan fácil tan usable que me ha costado vamos con toda franqueza no he llegado a los 1200 euros que es un ejemplo y por ejemplo ahora está en Panamá estamos abriendo en México es decir de repente algo tan sencillo como tener un directorio digital de todas nuestras identidades digitales no estaba asequible no estaba todo junto porque lo tenéis fragmentado territorializado desagregado y bueno claro un blog personal pues es personal por lo tanto solo tenemos el correo electrónico en la página web pero no forma parte de la misma identidad política en fin un carajal el resultado es que bueno tengo aplicaciones para todo tipo de dispositivos y en fin el éxito es extraordinario para que os hagáis una idea en términos de de consumo este widget estamos en el mes 9 del año ¿de acuerdo? más de 100.000 ciudadanos se lo han incorporado a sus entornos digitales os hago una reflexión digamos amistosa aunque estemos en la red acabo de hacer un servicio público estoy haciendo un servicio público que es dar información pública sobre la identidad informativa de mis parlamentarios diputados y senadores sin ánimo de lucro abierto disponible para todos para vosotros y para los ciudadanos lo normal hubiera sido que la institución me hubiera dicho muchas gracias señor ciudadano por haber hecho una cosa que quizás deberíamos haber hecho nosotros ¿os dais cuenta del choque? muchas gracias ¿qué podemos hacer más por usted? porque ha hecho algo que es un bien público un servicio público ha hecho algo para el procomún y no lo hemos hecho nosotros ¿os dais cuenta del choque? pues esto lo he podido hacer sin pedir permiso obviamente pedir permiso para coger una cuenta de correo que está publicada en una web pública para ponerla en un dispositivo digital asociada con otras informaciones públicas sobre un representante porque quiero tenerlo de una manera más amable más usable más fácil más rápida y en mi mano ¿para eso tengo que pedir permiso? ¿os tengo que llamar a la puerta? por favor ¿qué os habéis pensado? lo cojo lo utilizo y lo distribuyo y lo que espero es que se use y que quizás digáis las gracias ¿entendéis el desafío en el que estamos? y esto va a ser en todo vamos a poder coger los presupuestos de esta comunidad o cualquiera y vamos a poder hacer visualizaciones gráficas cuando viene el consejero de Economía y Hacienda a traernos un presupuesto y nos trae esas cositas esos 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 Excel esas cosas de texto ¿no? bueno pues cuando sea un dato abierto voy a poder hacer gráficas de este tipo yo entiendo mejor el presupuesto así pues esto es una página web de recursos abiertos y gratuitos con más de 500 gráficos diferentes para visualizar un Excel ¡500! o sea 500 soluciones gráficas para hacer una representación visual por ejemplo de un presupuesto es mucho mejor que las administraciones parlamentos y gobiernos liberen cuanto antes esos datos porque vamos a tener una capacidad para visualizarlos y para hacerlos comprensibles y hacerlos más pedagógicos con una extraordinaria potencia dicho de otra manera como en una serie de hace unos cuantos años ¿no? la verdad está ahí afuera el volumen de talento el volumen de fuerza de capacidad de relación de innovación tecnológica que tiene la ciudadanía es hoy el principal nutriente para el servicio público por lo tanto si sois mis representantes os he votado sois mis parlamentarios sois mis gobernantes tenéis la legitimidad para hacerlo y os la he dado con un voto pero tenemos más ideas más soluciones más capacidades más recursos incluso que vosotros mismos ¿cómo combinar la delegación y la representación y la legitimidad democrática con la fuerza social del talento compartido con la innovación democrática que hay en la sociedad o la combináis o vamos a ganar la batalla de la legitimidad democrática no las instituciones sino aquellos ciudadanos aquellas organizaciones aquellos espacios que hagan bien público y no sean instituciones públicas es que el bien público ya no es solo competencia de las instituciones públicas podemos hacer bien público y por lo tanto el choque todavía más sobre vuestra utilidad vuestra funcionalidad y vuestra calidad en la aportación al bien público aumenta me estoy explicando con la claridad a la que yo espero haberme bueno pues es que vamos a poder hacer cosas como estas por ejemplo voy a poder ver las fuentes de financiación por ejemplo de cómo están contribuyendo determinadas compañías por ejemplo una campaña electoral voy a poder hacer gráficos voy a poder hacer los interactivos etcétera etcétera y si no me rendís cuentas como voy a poder hacer métricas entre lo que estáis haciendo y las voy a poder contrastar con lo que habéis dicho que ibais a hacer voy a hacer plataformas vamos a hacer plataformas de chequeo democrático os vamos a pasar por el chequeo vamos a ver cómo habéis cumplido lo que habéis dicho que ibais a hacer y va a ser una fuente de datos extraordinaria evidentemente para los medios de comunicación pero también para los actores políticos por ejemplo la oposición lo digo mirando en este caso digamos al gobierno en fin os dais cuenta del desafío en el que estamos finalmente todo esto va a aumentar y creo que bienvenido sea el activismo y la presión social esto va a ser más incómodo esto ya no es un masaje y mucho menos vasallaje o sea o sea se acabó el tiempo feliz si es que alguna vez lo hubo lo que queráis ser nuestros representantes vais a un a un full contact de presión social y de activismo político extraordinario o sea que podéis empezar a mejorar vuestra fortaleza física y psíquica porque os va a faltar mucha cintura porque esto va a ser un full contact total en fin os vamos a machacar a peticiones a volúmenes de gente agrupada en fin solo os pongo una de las plataformas de petición que hay en el mundo acabo para que los que se tengan que ir se puedan ir el punto B y el punto E es esto mismo aplicado a parlamentos ¿de acuerdo? esto mismo aplicado a parlamentos y por lo tanto aquí tenéis muchas posibilidades de parlamento pero voy a acabar solo con un decálogo uy esto es muy interesante las oficinas de proximidad bueno me voy al decálogo para que no se me vaya el consejero antes aquí 10 ideas a retener 1 la obligación de informar y rendir cuentas cada día no es o sea es incompatible con hacerlo solo cada 4 años ¿sabes? se acabó la idea de que la rendición de cuentas es al final de esto es durante no al final de los parlamentos generáis mucha información pero no es vuestra es de los ciudadanos lo siento señor letrado esta información no es suya es nuestra usted la administra usted la gestiona confiamos en su profesionalidad y por eso usted está en esta cámara pero no es suya es mía y por lo tanto o la comparte o vamos a tener un problema lo digo metafóricamente lo digo para que nos entendamos lo digo porque yo sí que estoy de full contact y yo quiero acabar bien esta comisión sobre todo con el letrado quiero acabar bien con el letrado le di al final pero con simpatía tercera idea todos los procesos parlamentarios deben de poderse trazar seguir y medir las lógicas parlamentarias de cuándo empieza una cosa cómo sigue la comisión el pleno en fin todo eso está muy bien y los cortes de información que me dais son cortes así el día de hoy esta comisión este pleno esta reunión pero la gente lo quiere ver así en horizontal quiere ver del principio al final no en vertical toda la información la debo de tener trazable medible y seguible desde el inicio hasta el final no en cortes de salami eso significa cambios etiquetas trazabilidad de los documentos conectividad de los mismos esto no es tener la página web abierta es tenerla trazable que es otra cosa cuarto la ciudadanía debe poder participar y se deben dar herramientas para ello lo he puesto simple perdonad la simplicidad del enunciado pero es para que nos entendamos abierto es igual a poder tener la opción de opinar de participar y por lo tanto eso solo es posible si queréis escuchar o si os interesa o si sois conscientes que la participación genera tanto talento como el que hay adentro o más a veces cinco imprescindible el registro de actividades reuniones y solicitudes de los parlamentarios debe estar abierto y accesible para todo el mundo agendas públicas pero sin compasión si no sé lo que hacéis lo normal es que dude o voy a confiar en un contexto de 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 dificultades lo normal es que dude la única opción para evitar la duda es que me lo cuentes y que lo puede haber por lo tanto mejor contarlo que no que lo sepa porque si lo sé y no me lo habéis contado la duda aumenta y la crisis se hace más grande cualquier ciudadano debe poder saber las seis preguntas quién qué cómo cuándo dónde y por qué lo digo para para hacerlo simple también cualquier ciudadano puede acceder a las informaciones las 24 horas del día cualquier día del año esto no es vuelva usted mañana no queremos organizarnos con vuestros horarios no esto no va de nueve de la mañana a dos del mediodía los funcionarios las comisiones los días de pleno son los días que son y tenéis el horario que tenéis etcétera pero la información no la información tiene otra lógica temporal se mueve con otros finalmente quedan tres ideas todo lo que hagáis tiene que ser multiformato y multiplataforma es decir si tenéis un dato tiene que poder ser un dato una imagen un texto un audio en fin todo multiformato y debe poder funcionar en cualquier plataforma digital un teléfono una página web una tableta si no lo tenéis multiformato y multiplataforma aunque lo tengáis abierto estará cerrado porque la naturaleza abierta es que sea híbrido multiformato y multiplataforma y eso es un tema de programación y un tema de concepción a cabo oficinas parlamentarias en el territorio y online del grupo parlamentario no del partido y centro de documentación abierto en las cortes generales o de los parlamentos el volumen de información que tenéis aquí es útil para hacer leyes pero sobre todo es útil para la sociedad para la actividad social económica institucional política abrirla hacerla toda trazable todo lo que hayáis hecho ponerlo en disposición porque empresas instituciones asociaciones ciudadanos podemos hacer cosas que no os imaginabais que podíamos hacer hay una minería del dato democrático del dato público extraordinario si abordáis si hacéis accesible la minería de datos se nos ocurrirán cosas que no se nos pudieran acopiar las doce en punto consejero vicepresidenta he cumplido con mi tiempo podéis iros tranquilamente bueno muchas gracias me he dejado la mitad saludo a las personas con responsabilidades públicas muchas gracias como se nota que tiene el poder consejero muchas gracias por el tiempo cuando quieras siempre contesto hasta luego nos vemos ahí estoy a vuestra disposición una de las cosas que hicimos en esta comisión que funciona con como lo diría yo con un protocolo casi inexistente ya que en las comisiones permanentes y formales de la asamblea de Extremadura hay un presidente hay un secretario se da la palabra todo con un orden aquí decidimos desde el principio funcionar de otra forma puesto que la idea central era crear una ley de gobierno abierto y debíamos facilitarnos entre nosotros el debate incluso se admitía algo que en el mundo parlamentario es imposible el forcejeo dialéctico la interrupción constante sin que nadie te llame al orden o te retire la palabra por el hecho de interrumpir a otra persona para proponerle otra cosa por eso tomo la palabra directamente agradecerle en primer lugar señor Antonio Gutiérrez la presencia en esta comisión decirle que en Twitter ha sido TT la presencia y la actividad que hay aquí según traslada uno de los periodistas que me sigue en el mío yo le sigo a él y creo que se ha generado un debate interesante que en las próximas semanas esperemos que fructifique en una ley importante para los extremeños y sobre todo que sea útil para conseguir despejar las opacidades las oscuridades que en el mundo de la democracia existen desde hace ya demasiado tiempo le agradezco la información creo que ha sido interesante muy positiva y tendremos que tenerla en cuenta a la hora de redactar los articulados en una de las imágenes que usted nos ponía con una cita de Tucídide de la guerra del Peloponeso aparecía una imagen de Pericles a quien se le suele considerar el primer gran demócrata de la historia en su discurso fúnebre presente en esa obra del historiador Tucídide decía cuando calificaba el régimen político decía y cuyo nombre como las cosas dependen no de una minoría sino de la mayoría es democracia demos kratos gobierno del pueblo gobierno del demos y eso por desgracia en los últimos 30 años se fue convirtiendo en en un ejercicio de elección de unos cargos cada cuatro años lo que alguien llamó la soberanía durante un segundo cada cuatro años que efectivamente solo daban cuentas al final y todo eso en un entorno de escaso debate ciudadano y con el único vehículo de traslación hacia el público de los grandes medios de comunicación pero eso con el mundo de internet con el mundo de las redes sociales ha estallado por completo nosotros ya no podemos actuar como si la única forma de llegar a los ciudadanos fuera mediante los medios de comunicación los grandes medios de comunicación mediante los mítines clásicos mediante el discurso tradicional eso ha estallado por los aires y por lo tanto se requieren unas nuevas formas de interacción con la ciudadanía y efectivamente la ciudadanía coincido con usted nos ha adelantado y mucho han actuado más rápido y de manera más eficiente que los políticos y probablemente estas leyes que se empiezan a crear en este país la que ha presentado el gobierno de Rajoy ya lo digo sensiblemente inferior a la que estamos tramitando en la asamblea de Extremadura la que se ha tramitado en el gobierno de Cantabria en el gobierno de Cantabria de Navarra perdón la que el ejercicio de parlamento abierto que hay en el país vasco pero a pesar de eso repito la ciudadanía se ha adelantado y vienen exigiendo en la calle el movimiento 15M yo ya lo he citado aquí en alguna ocasión movimientos por la democracia vienen exigiendo del cargo público una nueva forma de interactuar con la ciudadanía y tienen dos instrumentos básicos o vienen reclamando fundamentalmente dos cosas por una parte el acceso pleno y efectivo a toda la información parlamentaria y en segundo lugar aquí no lo tratamos probablemente sea una asignatura que no logremos superar en los próximos años la necesaria reforma de la ley electoral porque la forma en la que se elige a un representante institucional es tan importante como el ejercicio del cargo institucional que haga ese representante pero por desgracia esa otra pata probablemente se tarde algún tiempo en reformar en cambiar en este país para asegurar que el voto de los ciudadanos se traslade de manera eficiente real y sin alteraciones a las distintas instituciones a las que se a las que se vote bien coincido con usted que las dos patas fundamentales de la transparencia de la transparencia es por una parte la ley una ley que además no tiene que encorsetar porque tiene que ser viva porque en los próximos años va a haber cambios sustanciales y sobre todo la práctica probablemente la forma en la que hemos actuado los entre comillas políticos el mundo en el que hemos vivido a veces la irrealidad en la que hemos trabajado sea el motivo de esa desafección de la ciudadanía hacia sus representantes y hacia las propias instituciones cuando una administración no actúa con transparencia cuando se ejerce la opacidad cuando no hay información la rumorología incluso la información falseada campea a sus anchas todos hemos tenido la oportunidad por ejemplo de recibir a través de las distintas redes un correo sobre los 450.000 políticos que viven del erario de la administración en este país es un dato falso no hay 450.000 políticos al cargo con un salario público no existen en este país 450.000 políticos liberados sin embargo no existe en toda la administración un espacio donde un ciudadano pueda conocer de primera mano cuántos representantes se han elegido y cuáles de ellos están liberados cuáles de ellos obtienen un salario por dedicación exclusiva no existe esa 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 información y como un ciudadano no puede acceder a esa información lo único que tiene es ese dato falseado que no puede contrastarlo no puede eliminarlo con información pública probablemente estemos hablando de 87.000 90.000 cargos que perciben un salario de la administración pero aún así no se puede encontrar no se podría acceder a esa totalidad no se podría demostrar puesto que no existe un registro único al respecto por lo tanto cosas como conocer el número total de cargos y de liberados de la administración personal de confianza cuánto cobran cuál es su régimen de dedicación cuál es su actividad parlamentaria o sus actuaciones en qué trabajan si eso se publica si eso se puede acceder bienvenido sea porque efectivamente los ciudadanos podrán conocer de primera mano qué es lo que hacemos y sobre todo se podrán ir despejando muchas de las sombras que existen poniose como ejemplo esa web donde se se podía uno informar acerca de cómo nos copiábamos entre nosotros a la hora de hacer iniciativas yo tengo un concepto muy romano de la copia de la definición de de la intelectualidad para un antiguo romano el que le copiaran era algo un orgullo era algo extraordinario porque demostraba que su idea se transmitía y no moría con él que gustaba y que por lo tanto otra persona cogía esa idea y la reproducía incluso no le importaba que no le citaran en ese sentido para mí yo soy un defensor de que la información rule con independencia de quién la haya generado en primer lugar pero efectivamente es una prueba más de esas herramientas que van generando los ciudadanos porque desde las instituciones no hay alternativa supone todo esto una mayor incomodidad para quienes nos dedicamos a las políticas coincido también con usted sin ningún sin ningún geno de duda va a ser más incómodo también va a haber una mayor presión los políticos se van a sentir o nos vamos a sentir más vigilados vamos a tener que actuar de otra forma pero bienvenido sea bienvenido sea ese cambio sustancial en la forma de entender la política y de relacionarnos con los ciudadanos porque iba siendo necesario la democracia no es un régimen como decía Pericles es mejor dicho es un régimen como decía Pericles que se practica todos los días no es un régimen para ejercerlo cada cuatro años y el ciudadano tiene que tener instrumentos y herramientas y las instituciones tienen que poner esos instrumentos y esas herramientas a su servicio en esta página web que se ha creado hay distintas distintas peticiones de información que han trasladado los internautas mi compañero César Ramos ya les ha dicho a todos ellos que hará efectiva esa petición que quieren hacer trasladarle a usted esas preguntas por lo tanto no le voy yo a impedírselo en este caso o adelantarme porque tengo porque tiene el uso de la palabra en primer lugar pero si hay un comentario que hace uno de los internautas MC y de Gala que decía que no es tanto proximidad transparencia accesibilidad a la información apertura relación con el ciudadano sino de sinceridad y no manipulación de la información por parte de los poderes públicos pero ¿cómo se legisla eso? Es imposible legislar para impedir que un representante de los ciudadanos manipule mienta eso no lo podemos legislar es imposible lo que sí podemos conseguir es que el ciudadano tenga acceso a la información y por lo tanto pueda comprobar de primera mano si ese político miente o no si lo que está diciendo se corresponde con la realidad o está engañando al ciudadano de eso se trata en todo caso de darle al ciudadano una herramienta una herramienta fundamental para que ejerza su voto con una mayor capacidad crítica y de análisis cuando llegue su momento porque un ciudadano que tenga acceso a la información que conozca cómo han trabajado sus políticos que sepa cómo se ha desarrollado por ejemplo una ley a lo largo de una sesión parlamentaria cómo han actuado sus representantes que han propuesto qué alternativas han puesto encima de la mesa a cuánta gente han escuchado con quienes se han reunido que conozca cuánto cobra qué personas dependen de él por tener una relación con la administración porque sean en este caso personal liberado de la administración personal de libre confianza que conozca todos esos datos le va a permitir en el momento en el que ejerza el voto dentro de dos, tres o cuatro años ejercerlo de una manera más crítica de lo que se ha hecho nunca porque ya no se tratará solo de votar a un partido político en función de unos mensajes de unos eslóganes que te hayan trasladado durante unos cuantos días de campaña sino que podrá hacerlo porque conoce su labor conoce la labor de ese partido conoce la actuación de ese partido en el día a día en las instituciones y sin duda y con eso termino que los ciudadanos tengan una mayor capacidad crítica que puedan ejercer su voto con toda la información encima de la mesa sin ningún género de duda va a repercutir en una mejora sustancial de la democracia y bienvenida sea esa mejora sustancial de la democracia aunque instrumentos como estos nos supongan para nosotros una mayor incomodidad por el hecho de sentirnos más vigilados pero también sea bienvenida esa mayor incomodidad nada más y muchas gracias comparto muchas de las cosas que ha dicho y agradezco su intervención entiendo que no hay ninguna pregunta específica más allá de cómo legislar la mentira yo solo tengo una respuesta breve y espero que sea útil la mentira cuando la la practica un servidor público con el código penal tengo bastante que esa es la respuesta más clara y más directa es decir la consideración moral de la mentira en la vida personal pues cada uno puede tener la que tiene pero la mentira casi siempre en un servidor público tiene consecuencias en sus actos y en sus en su servicio público y por lo tanto tiene consecuencias con los recursos de todos entonces lo mejor es el código penal ¿más cosas? sí empiezo yo por la dinámica que seguimos siempre aunque al final seguimos la misma dinámica parlamentaria que hacemos normalmente en eso no variamos pero bueno lo primero agradecer a Antonio que esté aquí agradecer la comparecencia y la información que nos ha dado la verdad es que escuchando después os voy a dejar las cosas que nos he contado o sea que no puedo contar pero que he traído materiales os las presento muy brevemente el título del documento para que lo podáis utilizar son seis documentos he presentado uno y la mitad o sea que hay otras cosas perfecto además nosotros vamos es decir no tenemos horario no tenemos tiempo podemos tirarnos aquí el tiempo que sea los que tenían compromisos ya se han ido así que tampoco nosotros no tenemos en pero entiendo que os haré una una presentación muy breve de no hombre la noche tampoco no me pongáis a prueba una prueba de resistencia venga agradecer tu intervención agradecer la información que nos ha dado la verdad es que escuchando alguna de las cosas cuando ponía la información de las cosas que se podían hacer o de las cosas que estaba haciendo la gente cuando tiene la información cuando existe transparencia cuando hay apertura de datos yo me llevo la mano a la cabeza diciendo a ver si al final va a venir mal que te hayamos invitado alguien va a decir ah pero todas esas cosas se pueden hacer a lo mejor vamos a tener que restringir ciertas cosas en la ley lo digo además como anécdota porque creo que que al final las intenciones de todos los grupos parlamentarios que estamos en esta comisión es que la ley salga que además salga sin ninguna restricción hasta ahora el trabajo que vamos realizando no se ha puesto nunca ninguna pega no ha habido discrepancia de importancia y yo creo que al final lo que se va a permitir es que si conseguimos hacer esa buena ley que estamos elaborando va a conseguir que muchos ciudadanos puedan hacer en Extremadura aplicaciones de las que estamos viendo en Extremadura en cualquier parte y que al final Extremadura en este caso sea un reflejo sea un referente en lo que se haga en materia de gobierno abierto cuando decidimos los tres grupos parlamentarios lanzar la elaboración de esta ley nos propusimos no solo que la ley fuera un referente sino que fuera un referente en la elaboración yo creo que a día de hoy una parte la hemos conseguido cada vez que hay una comisión hay mucha gente que interviene hay gente que la sigue por las redes las comparecencias que se están siguiendo se están haciendo en la asamblea se hacen de una forma distinta nadie había comparecido en esta asamblea haciendo una presentación ya vemos dos dos comparecencias con intervenciones que además merece la pena volverlas a escuchar yo creo que estas dos comparecencias que se han hecho hasta a día de hoy en la asamblea van a ayudar a la gente a que entre en la página de la asamblea a ver actividades parlamentarias porque sinceramente y aun siendo parlamentario creo que muchas veces la actividad parlamentaria los debates que tenemos los grupos parlamentarios no son muy atractivos para los ciudadanos yo creo que esta nueva forma de hacer política también va a ayudar a que la gente se acerque al parlamento que vea que es algo normal que vea que son debates que se producen de forma natural y que también nos acostumbremos en este parlamento a hacer las cosas de forma distinta yo se me ha acumulado el trabajo porque voy a hacer Víctor no ha hecho ninguna de las preguntas que ha lanzado la gente yo las haré las haré todas también quiero empezar saludando porque después dice que no que no le nombro a mi troll personal a mi troll personal de Twitter que siempre está que es una de las cosas que pasa en esta nueva forma de entender la política que hay mucha gente que te aporta en Twitter pero también tienes a tus trolls favoritos que te intentan demostrar que hay otra forma de entender las cosas o que la política también tiene que cuando uno está en política asume que la gente le pueda criticar aunque a uno no le guste entonces como siempre además has dicho antes sí pero para qué creéis que pongamos las preguntas en el Twitter para qué creéis que lo pongamos en la página si no me contestáis y yo creo que le decía también porque yo creo que es un troll compartido también por Víctor que también le ha dedicado algunas palabras así que le contestaremos sí es Ramón es Ramón es el troll Ramón entonces bueno es decir que nosotros asumimos esta nueva sociedad esta nueva forma de entender la política las preguntas a mí hay un tema en la ley que creo que tenemos que desarrollar que creo que es la parte más débil que tenemos que es la parte de la participación todas las leyes que se han hecho en España y en otros sitios inciden mucho en la transparencia pero yo creo que no está muy conseguida la parte de la participación vemos como mucha gente pide o los ciudadanos piden que quieren participar vemos cuando se generan plataformas o se ponen en marcha plataformas de participación que se han hecho en muchos casos nosotros hemos puesto en marcha una plataforma de participación después la gente no participa el reto de esta ley es que creemos los mecanismos definamos los mecanismos que permitan a la gente participar pero no solo que creemos los mecanismos para que la gente pueda participar sino que busquemos la forma en la que incentivemos la participación de la gente que para mí es más importante que el crear la plataforma si no conseguimos que la gente participe porque fallamos en ciertas cosas no habremos conseguido llevar a cabo una de las patas que tiene que tener la ley que es la parte de la participación ciudadana nosotros desde el grupo socialista hicimos una propuesta tenemos incluida en el borrador una propuesta que estamos dispuestos a revisarla que estamos dispuestos a mejorarla que estamos dispuestos a ver cuál es la mejor fórmula en la que proponemos un consejo ciudadano proponemos un consejo ciudadano compuesto por 66 personas una parte elegida por entidades representativas y otra parte elegida entre ciudadanos representativos de la región se elijan al azar o veríamos la forma y que puedan intervenir en la asamblea en el parlamento en algunos momentos a veces como si fuera un grupo parlamentario yo sinceramente no tengo no tengo claro que sea la mejor fórmula por eso sí me gustaría que nos hablara si crezca y otras experiencias si crezca alguna forma más lógica de hacer una propuesta de participación hemos leído hemos visto como hay colectivos como el 15M que hacen propuestas de no me acuerdo como lo llaman democracia 3.0 en el que proponen que un escaño se destina a que a través de él puedan los ciudadanos opinar y tal yo creo que una de las patas en la que más nos toca andar a todos es la parte de la participación a ver si tienes alguna propuesta me gustaría conocerla también en la ley hemos propuesto un punto que yo creo que será uno de los puntos polémicos pero que ya lo fue a la hora de de incluirlo en el borrador que es la parte del debate electoral cuando el partido socialista propone que en la ley de gobierno abierto aparezca una parte que es el que se obligue a que los candidatos a unas elecciones autonómicas y poblaciones grandes de la región haya un debate electoral y que además haya un debate de una fórmula es decir un debate con una fórmula que es que los ciudadanos puedan participar puedan dejar su opinión que no sea solo un debate entre candidatos lo hacemos por un motivo lo hacemos pensando que la ley tiene que hablar de toda la dinámica que se produce en la vida política y dentro de esa dinámica también entra la época electoral es decir la época electoral para nosotros creemos que no debe ser un vacío es decir cuando antes hemos dicho que los ciudadanos tienen que buscar la forma de participar en todo momento a lo mejor a lo que tenemos que llegar y Antoni lo ha dicho muy bien es decir la democracia ya no es que los políticos rindamos cuentas cada cuatro años a lo mejor tenemos que mejorar esa propuesta que ha hecho el Partido Socialista y decidir que cada cierto tiempo los representantes de los grupos parlamentarios los presidentes el presidente de la Junta y los portavoces de los grupos parlamentarios tengan un debate de eso a lo mejor la forma es que tengan un debate cada cierto tiempo y no solo en elecciones a lo mejor podemos ver la forma en el que tengan un debate que ya se tiene en el Parlamento pero que tengan un debate en el que puedan participar los ciudadanos yo hago esta reflexión aquí hago la reflexión también a Antoni por si quiere hacernos algún comentario al respecto pero sinceramente creo que sería una buena forma de mejorar la democracia si tienes alguna referencia de gobierno abierto que creas que nosotros tenemos que tenerlo en cuenta antes Víctor ha hablado una cosa que es lo de que no le parece mal copiar a mí tampoco me parece mal copiar lo que es bueno es decir la propuesta que hace Izquierda Unida se basa mucho en la ley de Navarra porque a mí me parece también que es una buena ley es cierto que lo de copiar depende si se copia lo malo si me parece que se hace mal si se copia lo bueno en eso a mí no me parece mal nosotros también tenemos previsto proponer porque si es una de las cosas que se demanda así creo que has hecho referencia incluso la gente que pregunta hace referencia de nada sirve que haya una buena ley si no se cumple si no hay una actitud por parte de la gente que lo tiene que cumplir y para eso quizás lo que tenga que tener es un reglamento sancionador o tenga que ver sanciones para el incumplimiento de la ley en ciertos puntos nosotros llegaremos a proponerlo tenemos que buscar la forma de proponerlo porque al final puede quedar en propuestas que se hacen en una ley muy bonita pero que no se cumpla y no sirva absolutamente de nada yo recuerdo y he puesto como ejemplo hace muy pocos días el caso de un ayuntamiento el ayuntamiento de Alcántara que hace dos años aprobó en su pleno en pleno a propuesta del grupo socialista que se publicaran los actas del pleno es decir el acta del pleno en formato PDF que fue lo que decidieron cada vez que haya pleno han pasado dos años y no se ha publicado absolutamente nada al final de nada sirve que hagamos una ley de transparencia y no se cumpla lo que pone la ley entonces hay que buscar la forma y tenemos que ver la forma de cómo garantizamos que la ley se cumple en ese sentido ¿qué más? también ¿cómo conseguimos que la ley se actualice constantemente? yo creo que la idea que han lanzado aquí es que sea a través de reglamentos que puede ser la forma más ágil si es cierto que la vida parlamentaria la vida política muchas veces no va al ritmo que necesita la sociedad la vida parlamentaria muchas veces está debatiendo cosas que ya han pasado es decir que ya no ya han caducado en la sociedad con la ley puede pasar lo mismo y con muchas leyes pasa lo mismo ¿cuál es la fórmula que se puede utilizar o qué crees que es la fórmula que se puede utilizar para que eso no ocurra? me ha gustado lo de que sea trazable y medible que las cosas tienen que ser trazables y medibles y había alguien en un debate sobre la ley de gobierno abierto que proponía además que también sea entendible hay algo que solemos hacer en la vida parlamentaria y hay algo que se suele hacer con las leyes que es que los ciudadanos no las entienden parece que se hace los juristas la entienden muy bien pero los ciudadanos muchas veces no las entienden y yo creo que hay que empezar a que las leyes también y la vida parlamentaria tenga otro lenguaje o se utilice otro lenguaje que pueda entender bien la gente y empiezo con las preguntas que ha hecho la gente desde la red Pablo Sopena que pregunta sobre la gamificación u otras iniciativas periféricas para motivar la participación que pueda poner como ejemplo el mismo Pablo nos dice que no habría que deconstruir la dessocialización desde abajo crear cultura de la participación es otra de las preguntas que lanza después lanza una reflexión que es procedimental desde debe ser ressocializar creo que otras iniciativas fracasan por falta de enfoque y después las preguntas que nos han ido dejando en la en la web de la asamblea que además son son unas cuantas vale bueno yo me comprometo públicamente a que las a la que las preguntas directas o las hacemos de esa forma en los próximos días me comprometo a responderlas en un solo documento para que lo podáis utilizar y que lo podáis o sea ahora voy a contestar a las preguntas que me has hecho y algunas que me paséis pero pero vale yo te me comprometo como una extensión de esta comparecencia a contestar las preguntas que se han hecho tanto en la página como en la red en un documento en cuanto pueda vale además como la plataforma permite que contestes repliques cada una de las preguntas en la medida que pueda creo que lo dejamos mejor así contesta directamente y yo creo que además la gente con eso se verá y así hacemos además más ágil la comparecencia yo terminar agradeciéndote la intervención además si creemos que queda al final alguna otra pregunta como hemos dicho no tenemos tiempo no tenemos prisa podemos hacerla y podemos verla bueno me preguntaba sobre la participación y que que formato podríamos pensar el grupo parlamentario al que representas pues parece ser que ha presentado alguna iniciativa yo sobre este punto quiero ser claro institucionalizar la participación en el formato que me ha parecido que planteabas o que yo he comprendido puede hacer un poco esclerótica la participación y puede introducir digamos nuevos poderes o digamos nuevas dinámicas de representación que en donde se pueda volver a reproducir los viejos esquemas de la política partidaria entonces bueno solo lo pongo como como algo para reflexionar en lo que sí que creo mucho es que todos los procesos parlamentarios y muchas de las actividades de gestión de acción política y pública tienen que tener sus momentos y sus periodos para la participación yo creo que eso es imprescindible no solamente porque afecta a personas y a sectores concretos que tienen derecho a decir como ven la afectación posible de una ley o de una medida en sus intereses legítimos y en sus opiniones también legítimas sino porque si generamos una cultura de la escucha y una cultura de la participación basada en la co-creación la participación entonces no solo una válvula para que la gente diga la suya y ya está sino una válvula para co-crear juntos mejores leyes mejores decisiones mejores actuaciones es decir yo lo que creo es que hay una gran diferencia entre comprender la humildad y la limitación de la acción política y por lo tanto abrirse la co-creación con el formato de la participación o dar la participación como una concesión como una válvula para que la ciudadanía pueda decir la suya y que tenga derecho a hablar pero no se trata solo del derecho a hablar se trata de la obligación de escuchar y sobre todo la necesidad de hacer juntos es decir la delegación representativa solo se puede volver a digamos a actualizar permanentemente a ser más competente a ser más eficiente en base a la co-creación para entendernos esta comisión podría hacer esta ley sin comparecencias pero haciéndola con comparecencias no solo dais la oportunidad a unos expertos o a algunas personas o a unos ciudadanos a decir lo que pensamos sino que quizás os interesa y por lo tanto queréis escuchar incluso es más podemos co-crear juntos un proceso parlamentario una ley un instrumento por lo tanto la participación no solo es un espacio de diálogo de 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 hablar y escuchar sino que en la medida en que permita espacios de co-creación ese es el espacio natural entonces yo soy muy partidario que en todos los procesos hayan esas oportunidades me permite una puntilla solo y además una reflexión en ese sentido siempre cuando se genera un proceso de participación suelen ocurrir a día de hoy dos cosas primero que la participación que hay no es de calidad y que se me entienda bien cuando digo no es de calidad la gente muchas veces opina pero no está acostumbrada a enmendar es decir cuando se pone un texto legislativo que hay que aportar para además lo que estás comentando de que la gente pueda elaborar conjuntamente con nosotros la ley suele pasar una cosa primero muy poca gente participa quizás seguramente porque no existe una cultura de la participación a día de hoy en procesos como este y siguiente porque la gente da más opiniones es más opinión que ayudar a diseñar una ley ¿vale? y hay otro punto y termino que es otro de los problemas que existe es que la gente no mete la participación en sus agendas como una obligación es decir es algo secundario a lo que no dedica tiempo y la gente no lo tiene interiorizado como algo que es bueno hacer o es algo que puede aportar yo en alguna ocasión cuando en alguna iniciativa he intentado que la gente aportara la iniciativa me he encontrado con gente que se ha aportado pero había alguna opinión curiosa que decía hacerlo vosotros que para eso os pagamos si entiendo y y y forma parte de la realidad lo que estás planteando ¿no? pero cuando estás convencido de que hay más talento fuera que dentro haces la participación de otra manera cuando estás convencido que tu responsabilidad no significa que que tu competencia es igual a tu competencia profesional que tu competencia pública y política no es la misma que tu competencia profesional entonces buscas ayuda tienes una responsabilidad tienes una competencia pública eres diputado de la asamblea muy bien puedes ser diputado de la asamblea solo en base a tu competencia profesional en base a lo que sabes o tendrás que ser diputado de la asamblea combinando lo que sabes y añadiendo a lo que sabes lo que no sabes para ejercer adecuadamente tu competencia pública entonces esta confusión de que la competencia pública es igual a la competencia personal es gravísima y eso es lo que hace que la participación no sea ni atractiva ni interesante ni para fuera ni para dentro cuando sabes que lo que sabes es insuficiente para legislar buscas de una manera con un acento con una nariz con una intuición con unas ganas muy diferentes si cuando piensas que para legislar no solamente tienes el poder la legitimidad sino que lo que ya sabes o lo que eres o la fuerza política que tienes es suficiente entonces pues que vengan ya les escucharemos y ya responderemos cuando podamos pero es una grave confusión tu competencia pública no puede ser ejercida solo sobre la base de tu competencia personal no lo hace ninguna institución en la sociedad nadie organiza sus responsabilidades en base solo a sus competencias personales busca apoyos trabaja en equipo co-crea comparte hace co-working político o co-working o sea no no en fin este es el tema el tema que tenéis que combinar esas dos competencias y por lo tanto la participación no es un atrezo no es un complemento no es un gesto no es una concesión es una necesidad es un cambio de lógica total entonces si que buscas gente y haces procesos y te mueves de una manera que hace más atractiva la participación eso es un apunto importante en términos de que es la competencia y que es la responsabilidad pública y política debate electoral ley electoral el como es de relevante que esto esté en la ley de gobierno abierto yo creo que que todas las comunidades políticas necesitan leyes electorales y es en la ley electoral donde deben estar algunas exigencias me parece fuertes en términos de 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 dinámicas electorales y de compromisos electorales hacer una buena ley tener la mejor ley electoral que incluye evidentemente el derecho de los ciudadanos a los debates políticos y la necesidad de que las instituciones públicas los favorezcan y los instrumenten y en cualquier caso si que tendría en la ley de gobierno abierto una gran referencia una referencia muy amplia a que tener un gobierno abierto y un proceso electoral cerrado es incompatible y por lo tanto hay una retroalimentación me parece necesaria imprescindible entre gobierno abierto y leyes electorales digamos profundas también muy exigentes actualización de la ley mirad cortas y largas mi impresión es que tengáis una ley muy avanzada desde el punto de vista de los principios que introduzca algunos elementos de sabes muy singulares de obligación sabes que sean muy ejemplares y y hacer del reglamento el impulso político en función de la representación política que haya en cada momento es decir si en un momento dado en una asamblea hay una mayoría u otra pues que pueda impulsar aumentar sabes profundizar en el reglamento actualizarlo en base a los principios de la ley y cuando sea necesario un cambio de la ley que tenga como mínimo el consenso con la que se aprobó no digo evidentemente que un gobierno no pueda aprobar leyes con consensos diferentes a como se hicieron las leyes a las que quiere sustituir en la nueva legislación obviamente pero en algunos temas sí que es conveniente que se reproduzcan las condiciones políticas que hacen con la ley de gobierno abierto tenga digamos la misma sustancia de consenso político y parlamentario dentro y fuera que la haga muy solvente respecto a la pregunta de Pablo Sopena lo digo para ilustrar una la gamificación es una técnica que utiliza la cultura lúdica el juego las dinámicas lúdicas para enriquecer para hacer más atractiva la relación con los ciudadanos en términos de información de participación o de acción política la están utilizando la gamificación es una técnica importante en muchas empresas en muchas instituciones y creo que en la política sobre todo en los procesos electorales la gamificación tiene una cosa muy interesante pero en fin abrir un juego para que encontremos los diez errores graves de no funcionamiento de la página web de la asamblea de Extremadura y que a quien los encuentre pues tiene el derecho a tener cinco minutos en la tribuna del parlamento sería un juego muy interesante bueno en primer lugar yo quiero comenzar mi intervención dándole a usted las gracias en nombre mío propio y además de mi grupo parlamentario creo que su comparecencia ha sido muy constructiva ha sido una comparecencia muy técnica ha aportado muchos datos y creo que va a ser fructífera para todos los grupos parlamentarios cuando nos sentamos a seguir debatiendo el articulado del borrador de la propuesta de ley del gobierno abierto de Extremadura gracias yo quiero aprovechar su comparecencia para hacer una serie de reflexiones una serie de reflexiones que me han surgido al hilo de lo que usted ha dicho aquí en diferentes cuestiones de lo que supone el gobierno abierto quizás sí que yo voy a meter un poco el dedo en la herida o sí voy a echar sal en las heridas porque creo que es conveniente creo que enriquece el debate y creo que aun cuando esta comisión es la comisión como algunas veces la hemos calificado del buen rollo de una comisión abierta no es una comisión típica estructurada arreglada pero bueno creo que se han puesto encima de la mesa algunas cuestiones que son de relevancia y que los ciudadanos muchas veces cuando asistimos los representantes políticos a diferentes actos públicos incluso actos privados con los amigos en la calle nos preguntan y nos suscitan evidentemente a cada uno dentro de nuestras competencias dentro de nuestro ámbito principalmente supongo que a los que estamos aquí sentados en esta comisión cuestiones relativas al gobierno abierto yo creo que lo que supone el gobierno abierto como idea o como concepto que es muy difícil de conceptuar el gobierno abierto yo creo que ya quedó asentado en la comparecencia anterior y en los debates que hemos tenido en esta cámara y también creo que esto del gobierno abierto está cobrando mucho impulso durante estos últimos años está cobrando verdaderamente impulso y comparto la opinión que usted decía porque quizás surja en estos momentos de crisis pero no solamente una crisis económica una crisis monetaria o financiera digámoslo en un sentido amplio una crisis material yo también creo y así se lo quiero transmitir que creo que también estamos en una crisis espiritual es decir una crisis de valores que es una crisis también mucho más amplia que la crisis financiera o la crisis o la crisis material entonces yo entiendo que los políticos tenemos en la medida de nuestras posibilidades que dar respuesta o apaciguar no solamente la crisis económica sino también la crisis espiritual o la crisis de valores porque quizás mucha culpa de lo que está pasando debemos entornarla nosotros el mia culpa debemos entornarla de que los ciudadanos hayan perdido la confianza en la clase política y yo creo sinceramente que esta ley es un paso muy importante es un paso muy importante en ese sentido para recuperar la confianza de la clase de los ciudadanos en la clase política que se ha perdido en estos tiempos también comparto con usted de que la ley en sí no es un encargo no es un encargo que se haga se termine y hasta cuatro años no, no es un compromiso yo también lo entiendo así que es un compromiso y es un compromiso porque para empezar yo creo que la ley tiene vocación de permanencia por lo que el texto de su articulado de una simple lectura somera se entiende que tiene vocación de permanencia y de desarrollo gobierno abierto hemos entendido aquí tres pilares fundamentales de su comparecencia y de otras comparecencias anteriores por un lado hablamos de transparencia transparencia para obtener una información abierta y accesible que los ciudadanos así lo tengan una información abierta y accesible sobre cada institución pública por otro lado hablamos de colaboración colaboración porque entendemos así lo he entendido de sus palabras hay que aprovechar la información y el conocimiento y la experiencia colectiva hay que aprovechar eso para conseguir un beneficio común pero no solo de la ciudadanía sino de la propia institución pública y por otro lado participación participación principalmente para conocer la opinión de la ciudadanía yo también entiendo que copiar cuando se copia algo bueno es positivo como solía decirnos cuando estamos preparando nuestras tesis doctorales decía cuando copias cuando imitas a alguien a uno solo es copiar pero cuando imitas o extraes ideas de muchos es investigar no es copiar y yo creo que esta ley en ese sentido lo que hace es más bien investigar y aproximarnos a las ideas que quiere el ciudadano que no una copia de un modelo legal o un texto legal de otra administración hablaba usted de actitudes políticas y claro aquí hay algún tuit al respecto y también en la calle así nos lo transmiten algunos algunos ciudadanos vamos a ver mi pregunta es usted cree como técnico y experto en la materia usted cree que el clima actual el clima actual es el más adecuado para poner encima de la mesa un debate en profundidad sobre lo que supone el gobierno abierto es decir deben hacerse leyes abiertas con independencia de que el ciudadano esté o no esté informado o plenamente informado sobre lo que supone el gobierno abierto me explico también existe un clima actual de conflictividad social así nos lo ponen muchos ciudadanos de manifiesto conflictividad social porque algún sector de los políticos algunos políticos están constantemente apelando a reivindicaciones políticas pero que se lleven a cabo en la calle mediante manifestaciones mediante pancartas mediante una forma legítima de hacer política pero que está demostrando el carácter conflictivo de esa reivindicación y por otro lado también hay sectores políticos lo estamos viendo todos los días en los medios de comunicación que bueno entran en un supermercado contra los trabajadores que están allí bueno no bueno no no pero bueno entran en un supermercado ocupan propiedades privadas entiendo que también pueden montar líos en instituciones públicas como puede ser o semipúblicas como puede ser las entidades financieras y eso por un lado está sucediendo en la calle y los mismos políticos que están haciendo esa forma de hacer política dicen ahora queremos una ley de gobierno abierto ahora como como el ciudadano que lo dice aquí en un tuit lo dice aquí en un tuit que ha colgado en la página de la asamblea dice bueno vamos a ver como es posible que esos mismos políticos que actúan de esa forma en política reivindiquen su legitimidad para transmitir al ciudadano el mensaje que supone el gobierno abierto porque de un lado estamos diciéndole que confíen en las instituciones que la clase política vamos a solucionar su crisis de valores y vamos a solucionar sus problemas y entonces pedimos que confíen en nosotros pero por otro lado otro sector político también que reivindica esta confianza en las instituciones está digamoslo así poniendo en duda el propio sistema de las instituciones entonces esa es mi primera reflexión ¿cómo se articula esto? porque eso es interesante a mí me gustaría conocer su opinión hay una cosa en el funcionamiento que tenemos en la comisión que además cuando vienen comparecencias las acción más rígidas yo animo a Víctor que además como ha preguntado una cosa directamente sobre él no sobre él sobre una actitud que Víctor además nos puede contar porque le ha hecho y decir ¿cómo entiende un político que asalta o que acompaña en el asalto a un supermercado después de la elaboración de una ley? yo le animo y además yo creo que por contestarle al ciudadano no, que contesta a quien le dé la gana yo no tengo ningún problema en contestar al ciudadano vamos a ver lo que pasa es que esto sería para dedicarle por lo menos una hora de intervención acerca del concepto de legitimidad y sobre todo el imaginario colectivo con el que cada uno de nosotros trabajamos antes de esa concepción es legítimo salir a la calle con parte de la santa iglesia católica apostólica y romana y luego legislar en la asamblea en función de esas manifestaciones lo ha hecho el partido popular y nadie ha dicho nada a ese respecto sin embargo cuando el gobierno del partido popular le toca esa situación con gente que sale a la calle a manifestarse contra sus políticas y representantes de la ciudadanía que acuden con esos ciudadanos le parece mal y yo creo que las cosas hay que empezar a desdramatizarlas tanta legitimidad tiene un partido político como un sindicato o como un colectivo social o como un ciudadano de querer ejercer la política en los ámbitos en los cuales constitucionalmente se pueden hacer y uno de ellos precisamente es la calle la constitución española consagra el derecho de cualquier ciudadano y además lo consagra en la legislación internacional de un ciudadano de un partido político de un sindicato de poder manifestarse de poder interrumpir el tránsito viario de poder hacer una huelga y forma parte además también del ADN de la democracia gracias a esas manifestaciones a lo largo de la historia se han conseguido derechos sociales por lo tanto para mí una cosa no es incompatible con la otra es más cada uno de los que nos sentamos aquí representamos repito a nuestro imaginario formamos parte de un contexto y de una acción el diputado en este caso de izquierda unida tiene más sentido entre comillas asaltando un supermercado con los trabajadores que asistiendo a una manifestación convocada por la conferencia episcopal y uno responde a lo que responde y está con lo que está por lo tanto yo ahí no veo ninguna incompatibilidad lo único que pasa es que a veces se cae en este caso por parte del Partido Popular en una constante descalificación de estas acciones como si todo como si el reino de Jauja el mundo del paraíso de la democracia lo tuviéramos en Twitter y en Facebook y eso creo que y eso creo además que sería un craso error lo hemos discutido también en esta comisión y a veces con mi amigo César lo hemos debatido el hecho de poder discutir algo en Twitter o en Facebook o en las redes sociales convierte a ese acto en más democrático supone ya la culminación de todo lo que la gente está reclamando en la calle día a día son espacios espacios que no se reducen exclusivamente a las nuevas tecnologías también hay que crear espacios de debate y de contraste de ideas con las personas cuando aquí hemos estado hablando de acudir a las localidades y hablar con los ciudadanos se trata de conseguir algo una plasticidad que nuestros móviles y nuestros aparatos electrónicos no pueden conseguir esa fluidez ese debate de la persona mirándose a la cara esto es imprescindible las redes sociales son imprescindibles pero el debate al pie al pie de la calle también es imprescindible y también es necesario y tienen que generarse además otras estructuras de toma de decisiones en esta ley lo discutiremos en su momento se habla de consultas ciudadanos habrá que mejor dicho habrá que empezar a hablar también de consultas ciudadanas de modelos de referéndum hay que y se plantea en la ley mecanismos por el cual el ciudadano pueda hacer propuestas a una institución y se discutan en esa institución que puedan legislar ellos obviamente no tomar la decisión que eso le corresponde a los parlamentarios pero sí participar por eso entiendo que está en el guión la descalificación a la conflictividad social pero igual que esta ley y todo lo que se están haciendo en los parlamentos de gobierno abierto responde sin ningún género de duda a una crisis de legitimidad donde la ciudadanía ha salido a la calle y se ha manifestado responde a eso no es la buena voluntad maravillosa de los políticos que de pronto han visto la luz era la realidad palpable de la calle donde veían esa deslegitimación constante de la ciudadanía donde no entendían cómo podíamos actuar con opacidad y gracias a esa rebelión ciudadana empiezan a surgir estas leyes y no, no surgen no es por inspiración divina del político no, no es porque la ciudadanía lo ha exigido en la calle y ha habido una presión por eso surge y si hay conflictividad social es por las políticas que se están practicando pero no queramos derivar esa conflictividad social a Twitter donde la gente se pueda quejar porque eso no es suficiente y yo creo que el partido el gobierno lo tendría que empezar a asumir no basta con quejarse en las redes sociales la gente empieza a exigir ya otros espacios donde quejarse y otros espacios donde empezar a tomar decisiones no sé si si continúo continúo con las reflexiones porque porque bueno yo entiendo yo he hecho referencia a un tuit que colocaba un ciudadano en la página de la asamblea y bueno supongo yo que Víctor habrá respondido a ese ciudadano porque yo directamente no le no le he mencionado a él aunque bueno si se siente aludido bueno yo también me siento aludido cuando hace referencia al partido popular el partido popular evidentemente no es que no comparta las reivindicaciones lo que siempre pide es un respeto al Estado de Derecho como tenía que hacer cualquier fuerza democrática bueno dicho esto continúo por si no lo sabéis estamos en streaming que aquí esto me trata a todos por favor cuando tengo una pregunta muy concreta que es deben hacerse leyes abiertas en un momento duro de conflictividad social que es una pregunta que yo he expresado así en esta fórmula entiendo que si además la respondo porque usted hablaba de actitudes políticas si, si, si no, perfecto por eso es por lo que he hecho esa pregunta no, no, si quiero responderla simplemente o sea tengo esta clara no sé si hay una más pero esta la tengo clara si, si, por favor por favor las que quieran una segunda reflexión una segunda reflexión es que aquí se ha puesto de manifiesto lo que ya se ha constatado por la sociedad desde siempre que el legislador siempre se le ha chacado que va detrás de la sociedad siempre se dice el legislador va detrás de la sociedad la sociedad tiene una idea la sociedad lo expone en la calle en sus diferentes formas y el legislador copia y se hace eco de esas reivindicaciones sociales por eso siempre se ha dicho que el legislador va por detrás pero en este caso yo creo que no vamos muy por detrás y creo que no vamos muy por detrás porque yo he leído ejemplos en algunos artículos que se han publicado sobre el gobierno abierto y en Reino Unido por ejemplo se decía que esto del gobierno abierto no ha dado los frutos que se esperaba en principio igual que por ejemplo en IREQUIA también se achacaba en principio la poca participación ciudadana es más en nuestra propia página web la gente tampoco es que participe en exceso tampoco participe en exceso son varias personas las que participan mucho pero pocas personas no muchas personas entonces entiendo que igual en el pilar de la transparencia que forma parte del gobierno abierto quizás sí que vaya muy por detrás de la sociedad eso no lo voy a discutir pero en tema de participación ciudadana y colaboración ciudadana creo que no vamos muy por detrás porque el debate principalmente creo que se está generando en lo que es la clase política en las organizaciones o en las asociaciones pero lo que es el ciudadano de a pie creo que todavía no está muy concienciado sobre lo que es la participación y la colaboración derivada de esa transparencia incluido en un todo como es el gobierno abierto entonces me gustaría compartir con usted esa reflexión a ver usted qué piensa de eso cuando ha expresado anteriormente en su comparecencia en relación a la colaboración y la participación después como una tercera reflexión que surgía al hilo de sus palabras cuando decía que se iba a crear un exceso de información en la administración pública yo pensaba en las empresas infomediarias pensaba en en estas empresas infomediarias al hilo del exceso de información y mi pregunta concreta sobre las empresas infomediarias al hilo del gobierno abierto es que si usted cree si usted cree que es conveniente que en esta ley hagamos referencia siquiera somera a la posibilidad de la asistencia de esas empresas y un mínimo regulatorio de las mismas o bien usted considera que es igual que el debate electoral conveniente desarrollarlo en una norma posterior a esta ley ni tan siquiera sentemos la base en esta ley yo entiendo que esto también es importante esto es importante al hilo que decía César del lenguaje que utiliza la administración porque muchas veces también el ciudadano se queja y con razón de que los gobiernos cuando legislan o el poder legislativo no se expresa con una claridad meridiana para el ciudadano medio en los textos normativos entonces yo entiendo que también esto es fundamental que se tengan en cuenta en el gobierno abierto en tanto que para quién vamos a destinar esta información qué es lo que vamos a hacer con esta información y en qué lenguaje se va a publicar esta información en un lenguaje que solamente propiciemos que sean empresas intermediarias entre los poderes públicos y el ciudadano para que les traduzca entre comillas lo que supone el gobierno abierto o lo vamos a hacer de tal forma también que además de esas empresas el propio ciudadano de a pie simplemente pueda coger toda la información que precise pueda articularse en virtud de esa colaboración y esa participación de los canales que se establezcan en la ley o necesiten de la ayuda de esas empresas infomiliarias no sé si más o menos esa reflexión después por otro lado la cuarta reflexión los límites a la transparencia es decir además de los genéricos que pueden plasmarse en una ley como aquí ocurre por la seguridad ciudadana por los secretos reservados de estado etcétera a mí también me gustaría saber su opinión cómo se podría articular en la ley o si sería conveniente hacerlo un control de esos colaboradores y de esos ciudadanos participantes de la función pública a la luz evidentemente de la ley del gobierno abierto y por último también quiero hacer una reflexión con respecto a las sanciones recientemente también hemos leído en los medios de comunicación que el compañero César dice que va a proponer en esta comisión que se establezcan sanciones para que haga para que exista un cumplimiento efectivo de esta ley por parte de las administraciones públicas yo entiendo que si se establecieran sanciones evidentemente ello va encaminado a que se respete la participación de los ciudadanos es decir que que se establezca un mecanismo no solamente de control sino también de sanción en caso de incumplimiento alguno de los deberes que le impone a la administración pública o le pudiera imponer esta ley pero mi pregunta es ¿cómo cree usted como técnico que podrían articularse estas sanciones? es decir ¿cómo las articulamos? a la administración que lo incumpla a las personas que están encargadas de llevar a efecto el desarrollo del gobierno abierto o a los partidos políticos que impidan incluso la propia participación porque aquí en esta cámara hemos tenido ejemplos recientes de ello por un lado se apela a la participación ciudadana a la participación ciudadana y cuando la ciudadanía se decida participar con los mecanismos que ahora mismo posee y recoge firma para presentar una ley en la asamblea y tener la oportunidad de expresarse un partido político meto yo el proyecto de ley entonces claro si se establecen sanciones eso también es un control porque yo entiendo bueno yo entiendo que eso también se está impidiendo se está impidiendo lo que es el correcto ejercicio de la participación yo creo que que si tiene que ver porque bueno yo creo que viene al hilo cuando se está exigiendo que se imponga sanciones y que se respete la participación y se articulen canales de participación y en la propia ley hay un artículo en el que dice en el que dice el artículo mire usted a los ciudadanos ustedes se organizan y con dos mil firmas es suficiente para que ustedes presenten un proyecto de ley entonces pues bueno yo quería saber también su opinión con respecto a las sanciones nada más y reiterarle las gracias por su comparecencia creo que ha sido muy fructífera y creo que lo que usted ha expuesto aquí creo que también se verá reflejado cuando debatamos los grupos parlamentarios el desarrollo del texto legal del borrador del texto legal muchísimas gracias muchas gracias voy a intentar responder a las preguntas y hacer un par de comentarios porque creo que el debate que habéis tenido antes y algunas otras referencias pues igual me lo permitís que que participe también deben hacerse leyes abiertas en un momento duro de conflictividad social radicalmente si precisamente la sensación autista la la percepción digamos alejada la 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 percepción no reactiva por parte de la política y de las situaciones políticas a los problemas sociales es lo que aumenta la conflictividad en muchos casos es decir la irritación es un combustible de la conflictividad uno se irrita cuando quien debería escuchar no escucha uno se molesta cuando quien debería hablar no habla y uno se enfada mucho cuando quien debería hacer no hace entonces yo creo que que de alguna manera hay que comprender que una de las fuentes de la conflictividad social no la única tiene que ver con la incapacidad de la política democrática de sus actores de sus instituciones a reaccionar a responder de alguna manera a los desafíos sociales que tenemos entonces no hay nada que moleste más a un ciudadano que que percibir que sus representantes en los que confiaba o los que votó o los que les ha delegado su soberanía durante un periodo no solamente no hacen su trabajo no solamente no lo hacen bien o mal sino que no lo hacen con la sensibilidad reclamada para un momento difícil entonces yo sí que creo que si hay algún momento oportuno para hacer una buena ley que lo son todos si hay un momento urgente para hacer una buena ley como esta que espero que que tenga el consenso y la unanimidad que estáis trabajando en esta comisión pues es ahora es cuando cuando la situación es más exigente más difícil y cuando se os pide más compromiso es un buen momento sin discusión tendrá el camino estará digamos si queréis con dificultades pero que es un momento oportuno necesario y urgente no me cabe ninguna duda hay una segunda pregunta que no no tiene formulación de pregunta pero que yo he interpretado como una pregunta es cuando me comentabas lo del legislador va detrás pero el ciudadano no tiene suficiente interés o vemos que a veces no hay suficiente interés o que ese interés está reducido en unas minorías muy activas y bueno si 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 no 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 en relación a la participación etcétera incluso digamos una participación muy redundante muy incluso cerrada muy segmentada muy casi no lo ha dicho pero casi poco representativa pero es decir que que el número el número sería un un indicador del poco interés digamos en relación con la participación yo lo veo desde otra perspectiva lo veo desde la perspectiva de que como antes comentaba si ves la participación como una oportunidad para enriquecerte y enriquecer tu trabajo el número es relativo porque una buena idea aunque sea de un solo ciudadano es una buena idea para que sea representativa están los procesos democráticos pero en el terreno de las ideas en el terreno del talento el número no es relevante o no siempre es relevante o no es imprescindiblemente relevante y por lo tanto la participación tiene también una calidad que no está sometida a lo cuántico y pueden haber pocas participaciones pero muy brillantes o muy interesantes o muy lúcidas o muy útiles entonces mirar la participación solo en términos digamos de si tú quieres cuánticos o numerales creo que es una limitación si uno tiene la visión de que el talento exterior compartido con el talento interior entre el talento cívico y ciudadano y el talento de la delegación y la representación hay espacios para la cocreación para mejorar los procesos pues entonces puede ver las cosas de otra manera solo lo apunto para no para tener una visión lo más abierta posible a estos procesos en donde el número de personas sigue sindicativo pero lo que es importante es el número de acciones de iniciativas cívico-democráticas orientadas al bien público que no están en esos procesos de participación que se están construyendo al margen o fuera y eso también es participación la participación cívica-democrática no solo la que se hace en los espacios de acogida de nuestras instituciones o de nuestros procesos es también la que se hace en los contextos sociales y eso sigue es numeralmente muy importante aunque en la página o en un lugar tengamos 10, 15, 20 o 30 la sociedad está generando o está haciendo muy fructífera la iniciativa social la innovación social y eso hay que verlo desde esa perspectiva a mi juicio tercera yo no he hablado nunca de exceso de información he hablado de densidad de información lo digo porque que sea excesiva depende de tu capacidad de análisis y de tu capacidad digamos de gestión de esa densidad que la densidad dificulta y que puede acabar en un proceso excesivo pues dependerá de tu capacidad de digestión de tu capacidad de asumir que la densidad te obliga a actitudes comportamientos tecnologías dinámicas a organizarte de una manera basada en la densidad y eso es otra cosa ¿no? en cuanto a las empresas regular el uso de las empresas etcétera la intermediación digamos yo en esto sería muy estricto creo que a ver hay un terreno delicado pero hacer un lucro con un dato público abierto obliga a esa empresa a devolver en términos de bien público parte de su actividad es decir sí que creo que es un estímulo para generar por ejemplo una buena aplicación para controlar el tráfico de la ciudad disponer de los datos públicos sobre el semáforo y por lo tanto esa empresa debe de tener un incentivo que tiene que ver con el lucro legítimo para sus accionistas o para sus empleados en fin eso me parece que debe ser posible pero si la naturaleza de esa actividad profesional se basa en un gran aporte que es el dato público creo que es exigible encontrar las fórmulas para que haya una devolución a la sociedad no solo en términos de producto y servicio por ejemplo una aplicación para controlar el tráfico es un buen producto y servicio no sino en términos de usabilidad gratuidad aportación a patentes públicas en fin aquí tenéis que que ver como lo que liberamos y que otros usan para lucro o no lucro pero que tiene función pública tenga de alguna manera algún retorno garantizado yo creo que esto sí que hay que hacerlo y hay que hacerlo bien y es un tema central y te agradezco mucho la pregunta porque lo veo así y técnicamente mi respuesta sería esta creo que hay que estimular que que aquellas iniciativas que generan bien público pero desde el ámbito privado no solamente generan un producto y un servicio que su naturaleza es bien público como ejemplo una aplicación para controlar el tráfico sino que tiene que haber un conjunto de obligaciones como liberar algunos digamos algunos procesos en fin para garantizar al máximo que el retorno social esté amarrado ¿no? 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 Yo creo que esto hay que hacerlo en la ley tiene que haber algunos principios colocados en la ley esa es mi opinión y creo que sería conveniente para para que después la regulación vía reglamento permita adecuarse mejor ¿sabes? tratar mejor cada uno de los aspectos más específicos ¿no? pero sí que creo que debe haber un principio y es que dato público igual servicio público puede ser utilizado por iniciativas de lucro o no de lucro pero si hay lucro hay unas exigencias de contrapartidas y de retornos que deben de estar garantizadas ¿no? yo creo que esto digamos esto es un principio que espero que tenga una amplia mayoría pero me parece que es un principio razonable es más puede permitir también una cosa muy muy relevante es que se cree un mercado de oportunidades profesionales y empresariales en base a la liberación de estos datos que tenga un fuerte componente social desde el principio y eso me parece que es un que es algo muy relevante límites a la transparencia me ha parecido comprender quizás me he equivocado seguramente que en algún momento planteaba un cierto control de los ciudadanos a los ciudadanos que participan o a los ciudadanos que quieren participar o que exigen o que usan yo me parece que el registro para cualquier primero soy muy cauteloso en la incorporación de registros excesivos o de registros en general para el uso de la información pública más bien tengo una visión muy abierta en este sentido y evidentemente no aceptaría de ninguna de las maneras que hubiera ningún tipo de registro público sobre los usuarios etcétera en fin ningún tipo de control límites a la transparencia solo los que estén asociados a la seguridad este es un principio para mi nuclear no el único límite real en el que hay que discutir sobre cuál es la dimensión de ese contorno de ese perímetro de la limitación son los que afecten a la seguridad evidentemente a la actividad delictiva asociada digamos con la seguridad y es ahí donde creo que hay que trabajar sanciones a los responsables o sanciones régimen de sanciones etcétera a ver aquí hay que distinguir las sanciones políticas de las sanciones digamos de otra naturaleza una sanción económica puede ser una sanción política y una sanción política puede no llevar necesariamente una sanción económica eso es obvio pero donde hay que ser muy muy contundentes es en la sanción pública y política que genere una incompatibilidad es decir si la ley dice que estás obligado a darme una información y no me la das esa actividad puede tener sanción económica o no puede ser discutible políticamente o no pero incumplir la ley en un servidor público genera necesariamente alguna transferencia en incompatibilidad actual o futura esa es la auténtica sanción es decir incumplir la ley deliberadamente no dar la información a la que estás obligado te tiene que hacer tiene que hacerte incompatible para ser una lista electoral o para volver a representar a los ciudadanos por lo tanto el núcleo de la sanción no es pagar la multa es incrementar la incompatibilidad política cuando incumples una ley de servicio público este tiene que ser el epicentro de las sanciones de la misma manera que hay incompatibilidades en función de las actividades para ser servidor público evidentemente incumplir la norma a la que estás obligado a cumplir cuando tienes una responsabilidad política o una responsabilidad ejecutiva tiene que generar algún tipo de incompatibilidad más allá de la crítica pública de la crítica política o del debate digamos parlamentario que se genere pero en fin parece como obvio que aquel que incumple no puede después pretender tener una nueva responsabilidad de carácter político me parece que esto es así y es la una y cuarto no sé si lo dejamos pero sí que quiero hacer un comentario a este a este debate que habéis tenido en paralelo antes a ver lo voy a situar en el terreno de cómo ha sido mi intervención tanto en las formas como en el fondo yo creo que que lo que nos aleja de los ciudadanos es que sus representantes incumplan la ley incumplan las leyes que las leyes tienen que ser igual para todos y especialmente para los que deben protegerla o administrarla creo que esto es un principio digamos de base pero que no se puede mirar ni comprender sin añadir una parte que me parece que es imprescindible y es que decía Flores d'Arcais un filósofo y jurista italiano que la ley es el poder de los que no tienen poder pues la ley no siempre se cumple no es que deba ser cumplida por todos evidentemente sino que la ley está para cumplirse y que aquellas leyes que no se cumplen sean en materia de derechos sean en materia de obligaciones en materia de cumplimientos son las que provocan la máxima conflictividad social el incumplimiento de la ley además de que la ley tiene que ser igual para todos entonces no poner el acento solo en la exigencia pública y mediática y política de aquellos representantes en el cumplimiento de la ley no puede quedar disociado o separado de algo que me parece que es importante y es que la percepción pública la percepción democrática de que las leyes no se cumplen y que no son suficientemente igual para todos pues se está instalando peligrosamente en nuestra sociedad disponemos creo que de suficiente arquitectura jurídica lo que nos falta es voluntad política para aplicarla empezando por la propia constitución que tiene algunos principios muy interesantes en relación con derechos básicos o con servicios públicos entonces yo creo que es razonable pensar que los ciudadanos esperan de nuestros representantes las dos cosas ejemplaridad y coherencia las dos cosas ejemplaridad y coherencia ejemplaridad porque la ley es para todos específicamente para los representantes públicos y coherencia porque las leyes están para cumplirse tanto las que has gestionado tú las que has promovido tú como las que te has encontrado porque son leyes de servicio público las hayas votado o no las hayas votado mientras estén en vigor entonces creo que hay que encontrar este este punto y otra cosa es el debate que sobre ética estética que si queréis es muy interesante y que podemos hacer en otro momento pero en el terreno de lo que yo quería que fuera mi participación sí que quería añadir esto y espero que os sea útil muchísimas gracias espero que haya sido útil me parece que el debate en la red es vivo interesante muestra de que lo que hacéis aquí pues vale la pena y nada muchas gracias os presento un momento los recursos muy brevemente y así lo tenéis mirad he preparado una colección de datos desde que supe que iba a venir o que me podíais invitar una relación de datos solo para que veáis a la velocidad a la que van las cosas todos con enlaces es muy interesante es una batería de datos yo creo que os puede venir muy bien os he preparado un documento sobre oficinas parlamentarias de proximidad con muchísimos ejemplos no hay ninguno español todos son de contexto europeo que os puedan ser útiles y que os pueda venir bien os he traído una declaración sobre parlamento abierto que está circulando aquí en esta organización es una buena declaración con 40 puntos que os puede ser muy útil es una traducción de Miguel Ángel Gonzalo y os puede ser muy útil para vuestra actividad son declaraciones internacionales sobre como puede funcionar viendo como estáis utilizando el twitter y los debates que hay sobre el uso de twitter etcétera he traído una cosa muy simple sobre 5 recursos para el buen uso de twitter en mi opinión por parte de diputados y diputadas que tiene que ver con esto hay que informar de la función pública de las ideas y propuestas o de opiniones hay que interactuar con la gente que te pregunta o que hablan de ti el legislador tiene que enviar enlaces interesantes que añaden información a lo que dice tiene que retuitear tweets que mejoren la comprensión de su función pública o de sus trabajos sean suyos o de otros y estos cuatro principios son fundamentales para un uso correcto del twitter como parlamentario y ya está creo que los he presentado todo y aquí tenéis la presentación esta primera ah y esto es una cosa pequeñita que os viene bien para que veáis en donde estamos ¿no? en muy poco tiempo hemos reducido casi al 10% el tamaño de nuestras herramientas y hemos multiplicado por 100 y vamos a multiplicar por 1000 o por muchas más guarismos digamos su potencia ¿no? esto en términos históricos nunca había sucedido ¿no? nunca en términos de la historia de la humanidad habíamos sido capaces en tan poco tiempo de reducir algo su tamaño 10 veces y aumentar 100 veces su potencia y esta es una ley muy importante que va a cambiar las ecuaciones en términos tecnológicos nada es un gráfico pequeñito que me parecía que valía la pena tener nada os lo dejo todo aquí en esa carpeta que pone Extremadura ¿eh? ¿vale? y este con esto acabo cuando me has hecho una pregunta casi al final he puesto en activo este contador es un contador de redes sociales lo he puesto en activo en tiempo real es decir esto es lo que está sucediendo desde que me has hecho la última pregunta este es el el número de fotos que se han subido a Facebook el número de de menciones en Google Plus el número de 40 millones de de vídeos vistos visionados en Youtube el número de tweets escritos digo para que os hagáis una idea de la velocidad a la que va el mundo ¿eh? es interesante para para comprender una cosa que dijo un un gran empresario norteamericano y es que cuando la velocidad exterior es superior a la velocidad de cambio interior el fin está cerca pues espero que no os pase esto ¿eh? que tengáis velocidad de cambio interior suficiente como para al menos estar en la velocidad exterior porque cuando no van juntas el fin está cerca muchas gracias una cosa por si cerramos agenda ¿vale? ¿me puede ir a hacer pipí? sí gracias os propongo una cosa ¿dónde está el valor? aquí ahí a la izquierda ahí a la izquierda os propongo una cosa vamos a ver yo propondría que la semana ¿cómo? sí la semana que viene la semana que viene como ya tenemos el calendario de sesiones pongamos una para tocar el título que venía después que era el de buen gobierno ¿no? ¿vale? y lo tocamos entero y quedamos ya solo para el final el de participación y os propongo que cerremos también que el el miércoles antes del siguiente pleno que además ya tiene fecha que es el 19 el 19 sería el miércoles una comparecencia que os propongo dos perfiles dependiendo de dos personas y dependiendo de su agenda cojamos una u otra es Nagore de los Ríos que Nagore de los Ríos es la responsable del gobierno abierto del país vasco ha sido quien puso en marcha IREQUIA entonces para que nos cuente en un caso práctico cómo se puso la plataforma qué problemas ha tenido como decía antes el compañero del partido popular si la gente participa o no participa es decir que veamos un caso práctico de alguien que ha puesto en marcha una plataforma de gobierno abierto al final qué cosas o qué problemas tienes o qué problemas no tienes y que nosotros lo tengamos en cuenta para la ley y otra persona que propongo y dependiendo de qué pueda uno o otro vendría uno o otro Guzmán Garmendia que era el responsable del gobierno de Navarra que fue el que redactó la ley de Navarra y el que hizo el proceso entonces como mucho de la ley o de nuestro borrador está basado en esa parte propongo esas dos personas y dependiendo de que fuera capaz que pudiera uno o otro fuera uno o otro Sí Sí, pero antes del día 19 tendríamos una reunión Sí, lo que digo fijar la semana que viene que fijemos una reunión la semana que viene y después lo otro lo que demos para el 19 También parece bien El 12 sería de la zona que viene Miércoles Miércoles 12 Sí, ahora Miércoles 12 tendríamos una reunión el miércoles 12 y otra el miércoles 19 que habría esa compartencia con una de esas dos personas ¿no? Sí Bien, perfecto A mí me parece bien ¿A qué hora? A las 11 ¿Cómo ahora? ¿Cuánto hora tenemos a las 10? ¿Tenéis algo? Puede ser a las 10 yo estoy aquí a las 8 A las 10 entonces No tengo la gente al consejero pero de entrada por mi parte no hay problema el miércoles Sí Miércoles a las 10 Vale Miércoles a las 10 Y en la primera reunión del día 19 veríamos lo de la ley del gobierno abierto ¿No? ¿En la del 12? ¿En la del 12? Solo la ley Bueno, lo que pudiéramos en esa mente En la del 12 el título segundo ¿No? Y cerrar lo que quedaba pendiente algunos artículos Sí ¿Y el miércoles 19 pero lo ponemos también a las 10? Sí Venga También a las 10 Sí Lo que hacemos yo comunico al letrado la persona que venga para que se lo comunique y tal cual de las dos personas puede Lo quedamos así Gracias Voy a meter Gracias.